¡Feliz año 2024! Estamos arrancando semana, mes y año con trabajo con ustedes. ¡Qué bendición! ¡Feliz 2024! Espero que hayan... Esperamos que hayan pasado un año... Hayan recibido este 2024 con ánimo, con energía, con salud, en familia, con chamba, y que haya dinero, sexo, locura, pasión. ¡Cómo no! ¡Todo! De todo y más. Ojalá Dios quiera, pero sobre todo, lo más importante, señoras y señores, es que haya salud. Son Gustavo Adolfo Infante. Esto es... Esto es de... Si no lo cuento, si ya te da... ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Anda como... Es que dormimos poco, dormimos poco. Desde hace mucho tiempo. Es de primera mano, 2024, 2024. ¡Feliz año! Y vamos a arrancar con información periodística. ¿En qué se parecía un rapero que desafortunadamente asesinaron en Guadalajara y Yomá Chaparro? Se va a sorprender ustedes. ¡Mierda, feliz año! ¡Ay, feliz año! ¡Gusta, Erika Lalo! ¡Sobrevivimos! ¡Mire, aquí nos tiene! ¡Aquí estamos! ¡Mire, el legado vivo de Cepillín! Cepi y sus hijos aquí en el estudio. ¡Qué buena onda! ¡Mierda, Erika González, feliz 2024, Monterrey, helado! ¡Heladísimo! Como siempre, ya saben, extremo y en estas fechas más. Pero gracias por acompañarnos y iniciar con nosotros este año 2024. Vamos a ver más adelante. Erick Rubín, teme por sus hijas ahora que están incursionando en el medio del espectáculo. Ya lo habían hecho con sus pininos, pero ahora como más formal, porque él nos cuenta. Querido Lalo Carrillo, feliz año, hermano. ¿Cómo está? Hermano, muy bien. Muchas gracias. Quizás no griten mucho porque ando crudo y yo vengo así. No, no es cierto. Vamos a darle con toda la intención. ¿Y cómo le fue a Peso Pluma en el 2023? Porque sí, es un hecho. Fue muy viral, pero también muy atacado. Un balance. ¿Fue un buen año para él? Adelante lo veremos. Le fue espectacular a este cuate, ¿no? ¿Crees? Más adelante. Oigan, ¿qué se hace para arrancar con buena vibra, con buena onda el año? Los famosos tienen sus truquitos bien guardados. ¿Los quieren conocer? Sí. Adelante. Ahora que estamos arrancando este 2024, fueron algunos famosos quienes de primera mano nos compartieron si tienen algún ritual en específico para iniciar con el pie derecho el año nuevo. Sí, yo soy la que se mete abajo de la mesa, que este año sí me salió. Soy la que sale a barrer las lentejas. Soy la que se pone calzones del color que se requiera. Yo soy esa, sí. Salgo corriendo con las maletas y también me funciona bastante bien. Perfecto, final. Y ¿sabes qué? Sobre todo tirar buena vibra. Les mando muchos besos, que sea un año de paz, de amor y de conocimiento interno. Mientras que Jerry Velázquez aseguró que lo mejor para arrancar este año es estar rodeado de familiares y amigos. Una buena fiesta, soltar, divertirme y sí me gusta pensar en todas esas cosas que podría cambiar o en las que podría enfocarme para el próximo año. No hay nada, si se me olvidaron las uvas, se me olvidaron las uvas, pero sí, los calzones de repente, ¿no? Como que abres el cajón y ves el rojo y dices, ah, bueno, está bien, vamos a ponernoslo, no vaya a ser. Para la actriz Dalila Polanco, el hacer rituales es algo que se toma muy en serio. Todos, todos. Ay, mi pobre familia sufre cada vez que pasan conmigo el año nuevo porque los hago darle una vuelta a la mesa, bueno, aparte de las uvas, ok, uva, trago de lo que sea que tienen las uvas, uva, trago, uva, trago, uva, trago, darle una vuelta a la mesa, agarrar una maleta, salir hasta la esquina de donde estés, sin importar la casa de quien sea, donde estés, hasta la esquina, barrer hacia afuera, tirar la escoba, echar una cubetada de agua afuera, tirar lentejas, besar a cada una de las personas y abrazarla, abrazar un árbol, qué más, bueno, los calzones, por supuesto, siete calzones puestos, como no. ¿Qué te gusta? Y las que me vayan diciendo, las voy haciendo, por supuesto que sí, todas. Pero no todos nuestros famosos tienen esta costumbre de rituales, pues para Alan Estrada y Mónica Guarte, es mejor trabajar día con día en sus propósitos. Fíjate que no, me he dejado los rituales a un lado y mi único ritual es chambear, me busco trabajo y me busco cosas que hacer, no le dejo nada a la suerte ni a la cosa esotérica, no creo nada de eso, lo he comprobado a lo largo de mi vida y vaya que me he acercado y me he dado cuenta que no sirve para nada, que lo único que sirve es chambear y trabajar por cumplir tus sueños. Sabes que no soy de rituales, no, lo único que hago es meditar y sí visualizo y escribo y hago las uvas y eso es lo que hago, pero no hago lo de las maletas ni barrer ni nada de eso. De primera mano les deseo lo mejor del universo en este 2024, que todo lo que sueño se les cumpla y que tengan los corazones llenos. En tu mente, Mane de la Parra y Eduardo España aseguraron que el agradecer por todo lo vivido es una manera de iniciar de manera positiva año tras año. El mismo de siempre, dar salud, dar gracias, emborracharme para que no perder costumbre y dar gracias por lo que pasó y por lo que viene, la verdad que no tengo uno en específico. A veces hago los calzones, pero los últimos dos años no ha estado tan chido, entonces este año no voy a poner calzones a ver qué pasa. Por supuesto, siempre agradecer, encomendar, veo mi agenda y reviso todos los días que viví y doy gracias por todo lo aprendido, las caídas, las levantadas, los aprendizajes, lecciones, todo. De todo hay. Mira, yo con el que más coincido es con Alan Estrada. Lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a venir a hacer. Hay que, quieres viajar, en vez de andar dando la vuelta con la maleta alrededor de la manzana que te pueden hasta saltar, o se te puede caer la maleta o te puedes caer tú, o cualquier cosa, ponte a trabajar, llega más temprano, en vez de comer las uvas que siempre me ando atragantando, entonces, este, vayan de deseo en deseo en deseo, uno por uno, pues váyanlo cumpliendo. De propósito en propósito. Más que deseo. Trabajando. Yo digo, tú, Adis. No, yo soy un... Yo tengo mis propios rituales, lo que yo hago, lo que me gusta. Miren, yo no puedo iniciar el año teniendo ni un calcetín sucio extraviado en el bote de la ropa sucia. Yo tengo que tener todo limpio, todo ordenado, todo barrido, todo trapeado, y tengo que estrenar algo, aunque sea el calzón que nadie me lo vea, que espero que nadie me lo vea, aunque sea el, no sé, el zapato, algo tengo que estrenar en año nuevo. Oye, coincidimos, ¿eh? Yo también hago la limpia, saco las cosas que ya no para dar de cabida a lo nuevo en casa. Y a lo mejor algo rojo sí me gusta tener, y las uvas, eso sí, yo cuando va del conteo... Y los tan caras que se ponen, ya viste, se ponen en cara. A ver, yo en realidad tengo 58, nunca me he acabado las 12 horas. ¿En verdad? Es que si ayer te las comiste con semillas, sí es un peligro. No, no, sin semilla, con semilla y demás, o sea, una vez terminé casi ahogado. No, esa forma se fue la hora. Yo lo que hago cada año es que hace muchos años alguien me dijo que el último día del año tienes que bañarte con la mejor champán que encuentres en algún lugar. Entonces, a lo largo del año vas juntando tu dinerito, te compras una champaña que no te la vas a tomar, sino te bañas, y te bañas con esas burbujas porque estás visualizando que vas a tener mucha lanita, mucho trabajo, mucho todo, y después te sales encueradito, así ya, bueno, tapadito, y recortas de revistas o imprimes de internet fotografías de lo que quieres y lo pegas en tu pizarrón. ¿Eso hiciste anoche? Sí, hermana. ¿Con toda tu gente? Durante el día, durante el día. Ah. Vas haciendo eso y pegas tu pizarrón con todas las visualizaciones de qué es lo que te propones. Tu vision board. Exactamente. Y no se lo dejas al destino, sino todos los días lo ves y dices, híjole, ya voy en febrero y todavía no tengo esto. Eso está padre. Y voy a echarle más y ya después las uvas y me atraganto de que me las como todas, me las como y las uvas. O las hermanas y las lentejas. ¿Por qué no hay las lentejas? Porque es dinero. Hoy es cumpleaños, hoy es cumpleaños de mi mami. Ay, un beso. Te amo, mamá. Ay, besote. Hoy cumple 80 y qué. Felicidades. 87 años junto de mi mami. Oh, gran. Muchas felicidades. Que Dios te lo diga el día. Felicidades. ¡Bravo! Te amo, jefa. 87. 87. Qué padre. Dios quiera que me la consiga mucho el día, el tiempo que Dios lo permita. ¿Y ella acostumbra a hacer algo? Así de las rituales. Todo, mamá hace todo. ¿Y las lentejas, por ejemplo, Erika, no se las sabe? Ah, yo no me las sabía. Lo leí, pero no sabía. Las lentejas, por ejemplo, yo sé que en España las lentejas se las comen para tener dinero. Yo lo que sabía, y en algún momento lo he platicado aquí, el desaparecido locutor, Alfredo Parazón, lo hacía, te aviéntate lentejas en la cabeza. Ah, pero esas son crudas. Es que sí, también comidas es muy buena. Y comidas también es muy buena para el dinero. Dinero. Y también otra, que esa es muy buena. Porque otra vez sería muy malo. Tú también trabajas, hermano, pero que si te puedes echar una manita con cosas, mejor. Tú, dale. Mira, en una cuchara apuntas lo que quieres. ¿En una cuchara? Una cuchara de fierro. Apuntas, quiero un coche. Y entonces después la cuchara la pasas por canela. Bum, 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 así por canela. Y después vas a una maceta fuera de tu casa y entierras la cuchara en la maceta. Y ahí se queda. Y ahí se queda. Y el coche también ahí se queda. Porque hay que empagarlo. Yo leí ese y decían que era bueno. Nunca lo he hecho, pero yo se los traigo en exclusiva. Señoras, señores, o sea, con todo el respeto, cada quien sus creencias. Yo creo que no hay nada mejor que el trabajo, que la disciplina, que cumplir el horario, que sonreír, sonríale a la gente. Su día va a empezar mejor. Lo van a tratar mejor en la oficina. A ti te van a tratar mejor tus compañeros en la escuela. Entonces, sonríale a su esposa, lávense la boca, llegue bien bañado, perfumado. Eso sí. O sea, échele ganas. Pero también dejen los rituales. Sí, claro. Cotorrea, Gustavo. Cotorrea. Miente por convivir, hermano. O sea, pero lo que más le va a servir es lo que les acabo de decir. Sí, ahí sí, no le vamos a desmentir a Gus, pero qué padre es andar en la ritualidad. La vuelta a la vez. En la ritualidad. En la ritualidad. Ritualidad. Pero una manzana de México está hace una hora, por lo menos. Ah, sí, pero vas echando ahí relajado. Sí. Y lo encuentras con el vecino ahí con la maleta. ¡Hola, vecino! Bueno, sí. No, nomás vas así tantito y te regresas y ya. Está bien. En fin, veamos ahora qué dice Eric Rubin en temas más serios y polémicos sobre el caso de Sasha Sokol y Luis N., porque ustedes sabrán que ellos tuvieron una relación sentimental contada recientemente en un podcast en el de Jordi Rosado por el mismo Luis N., ¿no? Donde hablaba de esta relación, ella 14 años y él mucho mayor, 39. Entonces eso, pues sabemos que es mucho de diferencia y que tiene un nombre y que se llama Estupro y demás. Bueno, Eric Rubin, compañero de Sasha, amigo y demás, pues se mantuvo más al margen, pero de ahí lo relacionó también con lo que viene ahora por vivir sus hijas, que están en el medio también. ¿Y qué opina al respecto? ¿Le da miedo que algo así pueda pasar? Con una amistad que viene de décadas atrás, Eric Rubin ha mostrado su apoyo a Sasha Sokol desde que hizo la denuncia pública a través de sus redes sociales en contra del productor Luis N., sin embargo, durante el proceso ha marcado su distancia por lo menos ante los medios de comunicación. Yo respecto a esa situación, la verdad es que prefiero ahorrarme, ¿no? Porque es muy delicado y puede haber malos entendidos, entonces no me gustaría, ¿me entiendes?, este, lastimar a nadie. Evitando una situación semejante, tanto Eric Rubin como Andrea Legarreta cuidan de sus hijas y su desarrollo en el medio artístico, aunque eso no impide que tengan sus propios aprendizajes. La exposición es ante la vida, ¿no? O sea, hay cosas que no les vas a poder ahorrar, ellas tendrán que vivir su proceso, igual que su trabajo se lo han ganado ellas, con sus audiciones, con trabajos anteriores y también respecto a lo que sucede, pues nosotros les damos herramientas, pero ellas tendrán que vivir su experiencia, ¿no? Y ellas, conforme van teniendo experiencias, se les va haciendo también una coraza, ¿no? La cual, bueno, pues ha sido como una sugerencia nuestra de que se tiene que crear, pero hasta que no lo vives y se te, y se la creas tú, pues no funciona, ¿no? Por más que te digan, oye, no hagas caso de esto, no hagas caso del otro, hasta que no realmente a ti es al que ya te deja de importar tanto o darle tanta importancia es cuando funciona. Pues tiene la razón. ¿Qué, este, qué bonitas palabras, pero qué dijo? Pues esta parte de lo de Sasha, mejor al margen, y ya después hablando de las hijas, cómo darle las herramientas para que ellas salgan a la vida y vivan sus propias experiencias de lo que también puede haber en la carrera, ¿no? Son niñas muy bonitas, cantan bien. Actúan bien. Este, actúan bien y son muy formalitas, muy educaditas. Sí, sí, sí. Que eso siempre uno lo, como adulto, lo valora, lo valora, lo agradece, ¿no? Y siempre están muy presentes también, ahí Andrea, en este caso Eric, entonces, pues bueno, las van a respaldar. Están presentes, es bien importante. Que aún estando presentes, ¿eh? Puede pasar, sí, sí, pero disminuye. O sea, hay situaciones, disminuye el riesgo, pero también que el tener herramientas y comunicación más allá de, o sea, obviamente las advertencias, pues la comunicación básica, porque justamente sí algo aprendimos el año pasado con la serie de Gloria Trevi, con los testimonios de María Boquitas, es que aún estando los papás, sabían este personaje que es Sergio Andrade, sabía cómo brincarlos, engañarlos para aprovecharse. Entonces, creo que sí la comunicación, el desde confía conmigo, desde no te voy a reprender, sino vamos a hablar y discutir, es básico. Mira, estando los papás, esta chava de, que tenía, esta señora que tiene una niña con el de Aroma y su grupo como ilusión, ella estando en la casa, el fulano abusaba de su hija. Presuntamente. De nueve años, cuando está en la cárcel, por eso, ¿no? Ay, no, qué raro. Sí, sí, o sea, no es garantía, puedes disminuir con eso ciertas cosas, igual como que si le das las herramientas, tampoco es garantía que las utilicen. Que las utilicen. Pero puedes dar cosas para aminorar que algo así suceda, ¿no? Crear ese vínculo de confianza para que tu hijo o tu hija te puedan decir con confianza, papá, mamá, me pasó eso. Y a los niños chiquitos, explicarles, nadie te puede tocar y tú tampoco puedes tocar a nadie. Así es, eso hablo yo mucho con mis hijos, tus partes privadas, así les decimos. Sí, y que cuando te cuenten algo, pues no juzgar, ¿verdad? Yo me imagino que también. Sino estar abiertos a todo lo que tienes que entender como papá y mamá, desde el amor. Exactamente. Oigan, y luego se malogran como Lalo. ¿Qué, hermano? Yo desde el amor, ¿qué te pasa? Sigo vibrando en el amor. Oigan, ahora vamos a hablar de Juan Soler, que él también vibra en el amor, hermanas. Sí. Él bien enamorado, está bien libre. Anda bien enamorado. Con el Kundalini en alto, dándolo todo. Con Paulina Mercado. Oye, ¿cuál es el Kundalini en alto? Perdón, Miguel. Pues no sé, pero me emocioné. El Kundalini. El Kundalini, dícese de una técnica ancestral en la cual los chakras se alinean por medio de ciertas vibraciones. Por eso el Kundalini te vibra. Sobre todo el séptimo Kundalini. Te vibra. Te vibra el Kundalini porque la vibración que es astral se proyecta en el más allá y ya te chorié. Y tú créeme lo que te dije. Pero es el Kundalini sexual, o sea, yo ya le entendí a Lalo. Tú entiéndeme, hermano. Bueno, esto es que él está vibrando en alto con Paulina Mercado. Están contentos. Ya ven que hace tiempo Pau nos dijo que, pues, al parecer, primero Furries porque era medio groserón, pero después ya enamoradichimos. Bueno, pues aquí él dice, sí, estoy muy enamorado de ella. Quiero llegar a verme así viejito al lado de ella. Y también, ¿por qué no? Testeja 33 años. Ya hay trayectoria aquí en México. Juan Soler nos compartió su sentir ahora que el actor está celebrando tres décadas arriba de los escenarios. Mira, cumplir más de tres décadas, tengo 33 años de carrera. ¿Cómo los definiría? No los definiría, fíjate. Los calificaría, los adjetivaría agradecimiento. Un gran agradecimiento. Maduré con esta carrera. Crecí con esta carrera. Aprendí con esta carrera. Me sostuve, sostuve una familia. Estoy sosteniendo una familia con esta carrera. Me llena, me llena, me llena de orgullo y de agradecimiento. Entonces, pues no, agradecimiento, un gran agradecimiento por esta bendita carrera. Por otro lado, el actor aseguró estar viviendo uno de sus mejores momentos en compañía de su actual pareja, la conductora Paulina Mercado. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Sí, el, 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 fíjate, hay gente que dice, ay, tengo la esperanza de llegar a viejo. No, yo tengo el deseo de llegar a viejo. La esperanza hace que seas un espectador. El deseo hace que se mueva, que se muevan cosas, se muevan emociones, se muevan energías. Y tengo el deseo de, de, de llegar a viejo con, con Paulina. Entonces, esperanza y deseo, esa es la gran diferencia. Finalmente, Soler confesó estar entusiasmado ahora que abrió su canal dentro de una plataforma digital, junto a quien considera el amor de su vida. También con un proyecto nuevo al lado de Paulina, un, un proyecto en YouTube, síganlo, se llama Emparejados. Este, está dentro de mi canal de YouTube, eh, lo compartimos con Paulina. Eh, es un programa que es, una pareja que cuenta, que cuenta las vicisitudes de una pareja dentro de su casa, con invitados, con especialistas, con todo esto. Eh, ya salió el primer capítulo, si pueden verlo, quedó muy divertido, la gente reaccionó súper bien. ¿Y ahora? Ah, mira tú, esas normas eran emparejados. Ahora, es que el autoemplearse a través de las redes sociales es lo de hoy, es lo de hoy. Pues sí, por eso arman su, su propio podcast, que entiendo le está gustando mucho a la gente también. Sí, a mí me genera conflicto cuando arman un podcast en conjunto. ¿Por qué? Porque eso quiere garantizar una relación sana, saludable, donde la comunicación es súper buena, y donde están por el negocio durante muchos, muchos, muchos años. Porque ha pasado que hay gente que empareja, que era un imperio, y de repente comienzan los pleitos, y ya no sabes a quién pertenece, porque el canal, el, esto de Emparejados está dentro del canal de Juan Soler, pero no así dentro del canal de Paulina. Entonces, si un día de mañana decide, Paulina, ya no quiero, entonces, eh, ¿cómo le hacen? Bueno, pero ahorita están felices. O sea, no, 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 y no soy pesimista, ojalá y sea para siempre, pero creo que cuando te ata un proyecto a pareja es complicado, y a lo que voy es admirar el nivel de comunicación que deben de tener para superar eso y no llevarlo a fuera del trabajo. Yo tengo que escucharlo o verlo porque lamentablemente, lo que yo entiendo es que este tipo de cosas tú lo que quieres es conflicto o polémica o esas declaraciones que genere nota también. Y si tú estás muy contento, todo está muy bien, muy light, muy polite. Pero tienen invitados, está padre. Sí, es lo que te iba a decir, o sea, se cuenta que los ves en la intimidad con otras parejas, por ejemplo, Paula Rojas con su ahora pareja, y se juntaron con Juan y con Paulina, y se puso, bueno, ahí el chal, porque te enteras que los dos les gustan las motocicletas, se salen, toman ruta, o sea, cosas así, ¿no? Pues de parejas, ¿no? O sea, de lo que hacen, hay preguntas. Lo que harías en una escena, como una pareja. Ah, está padre, porque luego, haz de cuenta, tienes tu iPad o tienes tu celular, lo pones acá, te pones a lavar, estás escuchando, en lo que lavas los trases, tallas, no sé qué, o te vas al baño, o no sé, lo que quieras, para donde lo vea cada quien, ¿no? Pero son de compañía, te sirve. Sí, claro, o sea, no va a cambiar el destino de la gente, pero se van a entretener. Y me caen bien ellos, sí. Sí, y qué bonita pareja. Así linda pareja. Sí. Oigan, y hablando de la cantante Dulce, recordarán que ella estuvo compartiendo créditos con Andrés García, don Andrés García, que en paz descanse. Perfume de Gardner, tiene tu boca. Y ella, pues, ella dice, si en su momento, ya ve que don Andrés era tremendo, muy enamorado, y además galán y galante. Guapísimo. ¿Le tiró la onda de casualidad? ¿Tuvieron algo o tuvo una tentación? Ella nos cuenta. Ay. Dulce recuerda su relación con Andrés García. Ay, mi querido Andrés, hicimos mujeres engañadas. Luego hicimos en el teatro perfume de gardenias. Estuve con él, yo cantaba y me le sentaba en sus piernas y lo abrazaba así y me tocaba ver ese rostro. Y yo decía, Dios mío, qué guapo. Y ya era un señor mayor, pero Andrés siempre fue hermoso. Y yo lo veía y le cantaba. A mí me caía muy bien y yo le caía muy bien a él, pero siempre fue un hombre muy respetuoso, muy simpático, muy cariñoso conmigo. Y es que a decir de Felicia Mercado, Andrés García era un hombre difícil de resistir. No, no, para mí no, porque a mí nunca me tiró la onda. Entonces nunca tuve que resistir nada. Lo difícil era no tenerlo cerca y no decir, guau, qué guapo estás. Y yo siempre le decía, guau, es un mango Andrés. Y nomás me miraba así. Y le decía, qué bárbaro, qué guapo estás Andrés. Pero como ya era un hombre grande, ya no se lo tomaba como que uno se lo estaba diciendo tirándole la onda. Ya se lo tomaba como que uno era un fan. O sea, no. Bueno, Andrés también era un señor respetuoso. Una señora que no le tiraba la onda, ¿no? Y aparte Margarita estaba ahí todo el tiempo. Sí, exactamente, porque si él era... Yo me acuerdo en aquel entonces, cuando Dulce dio declaraciones de aquel entonces, que sí decía, es que sí me tiró el piropito, pero como estaba Margarita, y yo realmente, pues yo no quería, ya como que se cuadró, pero que el señor sí echaba así el... A ver si pescaba, y si caía, pues caía. Pero luego en otras ocasiones ha dicho que no, que solamente estaba la línea de la amistad. Ah, porque ella nunca cayó. O sea, ella dejó muy clara de tú y yo, cuatitos, aquí, de plano no. Pero no hubo nada, pero el intentaba. El intento sí le hizo una vez. Pues mira, fue fuerte. El intento se hace. La lucha se le hace. Exacto. Oigan, y ahora que hay tantos divorcios, tantas parejas que se separan y demás, aquí vemos ejemplos. Ah, no, no, no. Que están bien, dijo. Ah. Hemos visto ejemplos. Ah, hemos. Pasando. Dijo que están bien ustedes. En tus divorcios, pero bueno. Ay, no. Qué bárbaro. Erick Elías, él asegura estar muy bien con su esposa y ve pasar divorcios por aquí, divorcios por allá, pero él firme y feliz con su mujer. Erick Elías y su esposa Carla Windy han logrado formar uno de los matrimonios más sólidos y estables del medio artístico. Varios colegas no han logrado lo mismo y el divorcio fue la opción. No diga nada, ya no diga nada, porque hay una racha, hay una racha dura. Oigan, ¿cuál es la fórmula? Digo, no sé si hay fórmula. No, no sé si hay fórmula, yo tampoco, no sé. Yo me la paso muy bien con ella, creo que somos muy buenos amigos. Este, ha habido buen equipo, que creo que también de eso se trata la vida, de pasarla, pasarla bien, apoyarnos unos, este, pues yo a ella y a mí, con mis hijas, creo que también ha sido una buena, buena mancuerna, ¿no? Entonces creo que la hemos pasado bien. Un 2023 de separaciones, momentos difíciles para muchas personas. Sí, este racha final por todos lados ha sido como con mucha presión por todos lados fea, ¿no? Entonces ya esperemos que todo mejore. Yo creo que la pandemia también nos sacó muchos lados que no conocíamos de nosotros, este, cosas buenas, cosas malas, dinámicas distintas de, de, pues de estar tanto tiempo juntos en una casa o en un espacio pequeño. No sé, creo que, pues ha habido como muchos movimientos de energías, que yo sé mucho de creer en energías y creo que como que se va acomodando y cada quien va agarrando su camino. De todos muy elevados. Sí. Las energías. Pero me da mucha risa cómo lo toma, yo creo que venía de muy buen humor o así, pero es como si te cayera así la, una popó de pájaro, ¿no? Como si fuera algo a la sala de que, ¡ay, le cayó el divorcio! Qué elevado, un popó de pájaro. No, al final ya dijo lo de las energías, pero... Yo estoy hablando no de lo elevado, sino de que le cae así como que, ¡ay, ahí está el divorcio! O sea, porque él ha librado, digo, él también trabaja mucho en la mano de su mujer, que hasta no tengo entendido. Diseñadora, ¿no? Se dedica al stylist. Y se lo hace a él. Al vestir personalidades, se encarga de la imagen de Erick Elías, trabajan mucho en conjunto, pero también lo que él dice, y creo que es básico, es la comunicación. Digo, es muy choteado, pero no la comunicación bonita, bueno, no sé cuáles son los acuerdos de ellos, pero hay una comunicación que no es la bonita, que esa es la mejor, la más funcional. Es decir, pues yo les voy a decir, acá voy a confesarles. Por ejemplo, yo... No, o sea, de técnicas que dicen los psicólogos y que yo aplico también. Cuando andas en pareja, lo mejor es una vez a la semana hacer una dinámica, que es lo que no me gusta de ti o lo que me incomoda de ti. Entonces, a la semana, tú le cuentas a tu pareja qué cosas te incomodaron a lo largo de la semana de esa persona. Esa persona te tiene que decir lo que ella le incomodó de ti y no hay una autodefensa, sino es tener la madurez de escuchar qué no le gusta de mí. Y a lo largo de la siguiente semana, si yo quiero trabajar esa parte porque quiero seguir con esa persona, eso te garantiza que o tiene las ganas o mejor te vas. Es que, y es que sucede mucho que al inicio de una relación, Gustavo, es que al inicio de una relación cualquiera, te empiezas muy padre, ay, qué bonito, y ay, qué bonito, deja la toalla tirada y después ya no aguantas que deja la toalla tirada. ¡Ya oíste! Sí, por eso es importante decir lo que no me gusta de ti, no romantizar de que todo se debe de gustar de la persona. Pero a ver, tenemos aquí una recién casada. Sí. ¿A ti te gusta esa dinámica? ¿Te parece? ¿Cuál de la actividad de decirse las cosas? El no me gusta de ti, me gusta, pero a lo mejor no semanalmente. No, porque aparte como diaria. No, pero espérame. Porque aparte, recuerden, yo tengo la encomienda, ella todavía no vive con el muchacho. Todavía sigue esperando el vuelo de la paloma, entonces no, todavía no. Todavía no puedo hablar de la convivencia, de vivir en el mismo techo, todavía no, porque me falta la boda religiosa. Pero bueno, no es de mí, aquí el tema. Pero es bajo el mismo techo, pero... A ver, Gus, ¿qué...? O sea, tengo otros datos. ¿Casa de dos? ¿Casa de dos? Todavía no tenemos. Yo tengo otros datos. ¿Cuál es? O sea, de 24 horas, ¿cuánto tiempo están juntos? No, pues poca. Así en fin de semana, continuas. Yo tengo otros datos que Giuseppe, antes de que te casara, se queda contigo los fines de semana. No, no, eso no es cierto. O sea, ya se casó, señora. No, no es cierto, porque tenemos cámaras de seguridad, su papá y yo instalamos ahí y continuamente nos hacíamos doblaje de turno. Ay, Vicente Fernández. Doblaje de turno. Cuida a la niña. Órale, ahí vas. Oye, que el Vicente Fernández le tenía a Mara Patricia, dice, ¿no? Hasta los teléfonos y todo. Ya tomando algo muy serio, cuando yo le pregunto de eso, me lo admite y me dice, alguien que fue secuestrado y vivió lo que vivió, tiene cámaras donde sea. No. Esa fue su respuesta, yo no estoy defendiéndolo. No, 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 él está correcto, o sea, en tener sus precauciones. No, no, es que sepa la pareja. O sea, avisa, avisa que estaban ahí. Por lo menos avísale, porque estaba en el baño y empezaba el movimiento de la cámara. Ay, no, qué feo. Oye, pero aquí, por ejemplo, la relación de Eric Kaiser no está tan fácil tampoco, porque su familia está en Miami y él tiene mucho trabajo en Ciudad de México. Ajá. Y él puede elegir, o sea, porque él dijo, él dijo, yo sé que yo hoy podría elegir mis proyectos para así tomar esa prioridad. A veces uno tiene que darle. No, y la realidad es cuando te dicen. Muchos papás y mamás que tienen que trabajar como tú, Gustavo, no puedan estar, pero yo no dudo que eso duela, que eso genere dolor de un lado, dolor del otro, y si lo puedes arreglar, puedas ir. Porque muchas, porque, por ejemplo, mi mamá siempre trabajó y yo sé que siempre ha cargado esa culpa, aunque no tendría por qué. No, porque también como hijos tenemos que ser más responsables, porque es, ok, quiero que vengas a mi escuela, bueno, pues aquí te va mi tabla, mi tableta digital, aquí está, por eso es que no vienes, todo lo que me das, entonces, ok, me voy a privar de esto, no te voy a reclamar, y entonces sí ven. Pero están chiquillas y cuando estás así no lo entiendes. Pues desde ahorita que aprendan que si quieren, también cuesta como niños, sí, hermana, sí, porque mira, si uno no trabaja, no hay gustos, como trabajamos, o como trabaja usted o mucha gente, no se le puede dar el nivel de vida que quiere darle uno a la familia, entonces empiezan los reclamos de que es que nunca estás en la casa y demás, o sea, pues voy a dejarlo. Y también te han visto trabajar, por ejemplo, hablando ahorita que ponías de lo que tú has estado imparable, 40 años, no sé, tanto tiempo trabajando, pues después van formando un carácter también para que ellos hagan lo mismo, pero bueno, en el caso de Eric, él sí quería replantearse el poder elegir para pasar más tiempo allá, porque lo puede hacer. Claro, el que puede, qué bueno, y aparte no puedo criticar porque cada persona es diferente y es un mundo. Y cada papá y mamá definen cómo la llevan, ¿no? Correcto, correcto. Y hablemos de cómo la llevan Fernanda Castillo y Eric Heiser, una muy bonita pareja también, que son papás y demás, cómo ellos hacen para que funcione la relación, de qué hacen, vamos a ver. Fernanda Castillo y Eric Heiser han logrado formar uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo. A pesar de gozar a su hijo Liam, como pareja se dan sus espacios para alimentar su relación marital. Sí, sí, muchas veces. Y creo que escuché un muy buen consejo que alguien me dio, que me dijo, si tú en el momento cuando Liam estaba muy chiquito me decían, una gran inversión para tu hijo es que tenga unos papás muy felices juntos y para eso hay que tener tiempo. Y entonces, claro, cuando me cambió la cabeza decir, no lo estoy haciendo por el egoísmo de salir y dejar al bebé que me necesita, sino lo estoy haciendo porque seguir fomentando el amor y la comunicación con mi pareja, aparte de que un día mi hijo se va a ir y somos nosotros los que nos vamos a quedar, es invertir también en mi hijo. Cuando me costaba mucho trabajo, cuando era muy bebito y entonces siempre tratamos de darnos nuestro espacio. Nueve años de relación, de formar cimientos para forjar buenos lazos familiares. Yo creo que no darnos por sentado, o sea, como que todos los días seguirle echando ganas y no decir, bueno, ya estamos juntos para siempre, ya tenemos un hijo, sino todos los días nos confirmamos la decisión de que queremos seguir juntos en los buenos, en los malos, en los momentos difíciles, en los que no, eso se siente como, ¿no? O sea, hace un tiempo leí una idea que era muy buena que decía, el matrimonio nunca es 50 y 50, a veces uno llega y dice, tengo 20 y el otro dice, yo le echo ganas al 80, ¿no? Y un día los dos tienen 10 y entonces hay que tratar de no hacerse daño y de pasar ese momento hasta que los dos puedan tener 50, o sea, que puedan tener un balance, pero nunca 50 y 50 y eso me pareció muy lógico y muy fuerte porque dices, claro, a veces uno no tiene, trae 5, ¿no? Y entonces le toca al otro un poco eso, hacer equipo. Yo sé que no todo es mil sobrejuelas, ¿en algún momento han llegado a pasar alguna crisis? No, la verdad es que nos comunicamos mucho, entonces no podría pensar que crisis así, no. Sin embargo, sí han tenido conflictos como todas las parejas que sufren los estragos de la convivencia diaria. Eso no es una crisis, por supuesto que es una crisis, no, no, uy, no, entonces tendría uno de 2.500, no, 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 la comunicación es difícil, es difícil con nuestros mejores amigos, es difícil con nosotros mismos, que, ¿no?, otra persona que es completamente diferente, comunicarse es muy complejo, pero solo así, ¿no?, solo así compartir una vida juntos tantos años, ¿no? Está muy delgada. Se ve muy bien, ¿eh? Muy guapa. Y se ve muy segura de su relación, se ve que riega la relación muy seguido. Ah, ¿qué dices? La relación, dije. ¿Cómo? La relación. ¿Cómo se riega? En comunicación, hermana, no, en comunicación, porque dijo, la comunicación de repente cuesta, pero es importante, y justamente por eso deseamos hablar toda la dinámica del que te incomoda, porque estás obligando a hablar, y eso es lo importante, hablar. Es un trabajo, ¿no?, o sea, una relación de amistad, de, en este caso, pues, pareja, hay que estarla, no darla por sentado, como ellos dicen, ¿no?, de que, ah, ya todo está bien, y todo está perfecto, además los dos trabajan, me parece ella también una gran actriz, es amante del teatro y de su pasión, y lo hace muy bien, ha tenido muchas obras, y ahí va, ¿no?, o sea, él también. Imagínate, practicas el que te incomoda, me incomoda que te emborraches y que llegues tarde a la casa, y el día que van a jugar, bueno, que van a practicar el que te incomoda, no llega el marido porque por andar chupando, o sea... O sea, eso significa que no te interesa cambiar eso que le incomoda a tu pareja. Exacto. Y como decía Lalo, entonces esto va para todo, para pique. Sí, ahí determinas. ¿El que te incomoda? No, hazlo, es que ahí determinas, así, es como una cita bonita de repente que puede ser incómoda. Pero verán que se va a quedar callada. No, hombre, si ella ya seguro ya lo hizo, y tú ni cuenta te diste del que te incomoda. Nada le incomoda. Te pones un, haz de cuenta, te pones un... Durante una hora vamos a hacer de 9 a 10 de la noche los viernes, órale, y a lo mejor ni te deja hablar, y continuará la segunda parte, la siguiente. Así. Proposos de años nuevos, acaban con los matrimonios. No, hermano. No, a ver, bueno, mira. Cada quien que resuelva su vida como quiere. Los que fueron causantes de varios pleitos durante muchos años... Ah, sí, o representaron. No, fueron causantes, hermana, porque escuchabas en la borrachera esas canciones de Pimpinela, y quién es, soy yo, qué vienes a buscar, a mí, por qué. A ti, es tarde. Y la señora volvía a conectar con el coraje y le reclamaba al señor, y el señor no sabía ni qué onda, porque reconectaba con la canción de Pimpinela, y a pesar de que motivaron tanto en tantas borracheras, reuniones, tanto pleito, ellos dicen como hermanos que ojalá este 2024 sea mucho más tranquilo, porque el año pasado sí estuvo lleno de varios conflictos. A ver... Muy obvio, ¿no? Pero... Pero que aprendamos a vivir en paz realmente, ¿no? Porque evidentemente la pandemia no nos ha enseñado demasiado, ¿no? Ante cualquier conflicto saltamos, agredimos al otro, insultamos, se ve en la calle, el día a día, ¿no? El ser humano está cada vez más irascible, más violento, los países entran en guerra como si entraran a comprar, no sé, o sea, hay como una falta de humanidad y que lo que creo que lo que hace falta es eso, ¿no? Es parar, respirar profundo tres veces y mirar al costado y creo que empezar de nuevo, ¿no? Creo que paz y tranquilidad y serenidad y más unión entre todos. Hemos enfrentado las peores tempestades. Que sea un 2024 donde se podamos recuperar el equilibrio, donde vuelva a aparecer algún estadista mundial importante que nos dé una sensación de tranquilidad a todos porque el mundo está como desplazado, ¿no? Y pareciera como que no hay... Que faltan líderes a quienes seguir, a quienes confiar y claro, entonces nos sentimos un poco solos y a veces la soledad, ¿eh? Y genera miedo y ante el miedo el ser humano reacciona violentamente, ¿no? Así que ojalá que este año pase algo de eso, que en el 2024 recuperemos el equilibrio y la igualdad, porque hay mucha desigualdad también en el mundo, por eso, por eso hay cada vez... La brecha es mayor y eso también genera mucho resentimiento, mucho odio, ¿no? Así que son desafíos grandes que ojalá vengan. Oye, y los gritos, las mentadas de madre a esa... ¿Qué te pone tan mal? Yo le puedo decir... Por eso ya dicen que eso, ya eso, o sea, que el mundo no agarre ese ejemplo, que mejor vibra en bonito, pero pues a ellos les funcionan las canciones. Pero es como diría Gus, meterse un balazo en el pie, ¿no? Claro. O sea, porque ellos les conviene la cribrita. Ya que no haya broncas de parejas y demás, Pin Pinela, cero personas nos van a ver. Pues hermano, pues ahí va. Desde entendiendo que son hermanos y me trauma que son hermanos cantando esas cosas. Y dale, te trauma. Pues veis, a mí me trauma, hermana, yo crecí de niños, de ay, ese matrimonio es bien padre. Pero, por ejemplo, en un karaoke, tú y yo que somos, me dices que somos hermanas, ¿no? ¿Eh? Que tú y yo somos hermanos, ¿no? En un karaoke, tú cantarías como, ¿Quién es? ¿Soy yo? No, me traumaría, hermana. No, me traumaría. ¿Y tú cantas eso o qué? A mí me encanta. No, me traumaría, de entrada, porque no me das el tono. No me das el tono, el do, 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 do. Pero si ya han cantado, ¿para qué se va a hacer? Sí. Pero de Miguel Bosé. Y no se traumaron. Ah, de Miguel Bosé. La pasa uno bien, ¿no? Porque es como esto escénico, teatral, que es personaje más allá de la vida real. Sí, puedes saber. No, hombre, mi cara, mi cara. Cántale, ¿cómo va la de Pimpinela? La última. Yo entré, estamos en una fiesta y estaban cantando, pensé que estaba Pituca y Petaca. ¿Quién? Casi, casi. No, a ver, espérate, no, 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 aquí, directo, aquí de frente, ¿quién es Pituca y quién es Petaca? Yo pido ser Petaca. Nunca supe quién era Pituca y quién era Petaca. Ah, bueno, ya Alis dijo, Alis dijo. Yo pido ser Petaca. Y se te concedió. Yo Pituca. Te pusiste Petaca. ¿Quién entendió? No entendió. Bueno. Ya dale. Oye, Petaca vaste. Oye, miren, vamos a tener otra siguiente nota porque Rodrigo Murray, un actor muy querido, este año pasado, vaya que tuvo pérdidas fuertes y a él le preguntan si teme alguna enfermedad, por ejemplo, el cáncer. A sus 54 años de edad, Rodrigo Murray disfruta las delicias de la vida, a pesar de que su vida esté en peligro. No creo que sea muy chavorruco yo. En realidad, lo más chavorruco que puedo llegar a tener es que ando en moto, pero por cuestiones que tienen que ver con la puntualidad en la ciudad. soy bastante de casa, nunca fui de antros, estoy casado con una mujer hace 26 años, tengo hijos y creo que soy un hombre maduro, ya entré como en esa época, en esa etapa y de chavorruco realmente pues muy poco. A pesar de algunos accidentes en moto, el actor no cambia de opinión. Y me he caído muchas veces, de hecho, la última vez me rompí la muñeca y el cúbito, pero sí, en efecto, voy muy despacio y trato de ir tranquilo y claro, a todo el mundo le da miedo, incluyéndome, pero bueno, es una forma más ágil de moverse en esta ciudad. A lo mejor dejarla en algún momento, dicen que entre más grandes estemos, como que, no sé, como que nos volvemos un poco más miedo. Tienes toda la razón, hija, seguramente dejaré la moto antes de que ella me deje a mí. Vamos perdiendo facultades, sin duda, y cada vez que pasan los días voy más lento, entonces estoy casi, casi a la velocidad promedio de los coches. Me gusta la moto y voy muy despacito, la verdad, sí, la carrocería soy yo, entonces pues tengo que cuidarla. La moto, la carrocería, eres tú y pues quien maneje moto hágalo con precaución, recuerden que lleva en lo más importante su vida y la vida de los demás. Y que hay un lema, ¿no?, para los motociclistas es el motociclista que ya se cayó o que se va a caer. Ajá. Porque es un hecho, entonces ahí... Hay dos tipos de motociclistas, el que ya se cayó o el que está por caer. Exactamente, es cuidado y también ser respetuosos los que vamos en auto, tener como la conciencia de una persona que está pues desprotegida en cierta forma y también los que van en moto que no se han manchado o se atraviesan a la gente, vayámonos respetando todos y todos. Son temerarios, kamikazes, claro. Sí, sí, sí. Y qué vida que ha tenido Rodrigo también, recientemente te la contaba, ¿no? Sí, cómo no, el gran Murray. Oigan, vamos a darle vuelta a la información, tipo alto, el que sigue es tipo chaparrito y hablo del señor Omar Chaparro y él tiene un espectáculo que se llama Yo soy Omar Chaparro, la gente lo ha criticado, yo lo fui a ver, es un espectáculo que lo hace con el corazón, que él echa muchas ganas, que tiene producción, entonces yo creo que para criticarlo primero vamos a verlo, ¿no? Y Omar en alguna entrevista declaró que él quería quitarse la vida, que se quería suicidar, cuando mi compañía Mariana Cepeda le preguntó de eso, vean la reacción de Chaparro. Omar Chaparro enfrentó críticas de quienes aseguran que no tuvo éxito en su pasado espectáculo, incluso algunos señalaron que regalaron los boletos. Yo creo que uno, bueno, también en mi caso personal trato de hacer un espectáculo desde el corazón, desde el alma y ahí hay muchas cosas, el show tenía muchas cosas, comedia, música, personajes y hay una parte donde dije un poema donde me solté llorando, ¿no? Y yo me cuestionaba, oye, a lo mejor esto no le va a gustar a la gente o es tu macho, etcétera, pero al mismo tiempo dije, esto me nace del alma, esto es lo que quiero compartir y fue muy gratificante ver gente reír pero también ver gente llorar y hay gente que le encantó, hay gente que lloró, que se conmovió y con eso me quedo. ¿Volverías a hacer otro? Sí, claro que sí. Y finalmente para terminar, estaba leyendo una entrevista que tú otorgaste en donde hablas de muchos matices en tu vida y uno de ellos fue un episodio en donde intentaste quitarte la vida, ¿cierto? No, no, sí, sí, cierto. ¿Podrías compartirnos un poquito esta historia? No, eso es muy triste, ¿para qué? Pero muchas gracias. Pero ya lo trabajaste, vaya. Sí, 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 mírame. Todo bien, todo bien. Todo bien. Gracias. Fíjate que no pudo mentir Omar ante una pregunta directa de Mariana Cepeda, dijo, no, y dice, bueno, sí, pero lo puedes compartir, no, porque es algo muy doloroso y sonrió, le di un beso y se fue. Una buena manera de negarse a dar una entrevista. Sí, y siendo humano, ¿no? Desde la empatía yo veo también la reacción de nuestra compañera Mariana siempre respetuosa, siempre prudente, directa, pero prudente y se da cuenta que está tocando una fibra muy sensible y simplemente dice, no sigo con la pregunta. Y es que el reportero tiene el derecho de preguntar y en la forma de cómo responden, pues puede se evadir o no la pregunta y él dijo no y está bien. Ahí se ve cuando hay una buena negativa por parte de la artista, ¿no? Porque finalmente él da a conocer este tema, por ende, Mariana, que es periodista, que siempre trae los temas en mente, que está informada, pues trata de desarrollarlo, pero también, como dicen, prudente, lo deja ir si es que él no decide abordarlo y él de una manera muy respetuosa como debería de ser todos los artistas, tanto prensa respetuosa, artista respetuoso y hacemos comentarios respetuosos. Así es. En el pedir está el dar. Y ahora, cuando tú estuviste en su show, era en el Metropolita, ¿no? Sí, correcto. estaba lleno. Muy bueno, muy bueno, muy bien producido. Pues ahí está. Y además, muy valiente, ¿no? Porque no creo que sea una oda al ego, porque conociendo a Omar Chaparroel no es así, pero sí creo que su vida es una historia de éxito digna de contarse y más si la cuenta él a su muy peculiar manera. Él mismo se critica y él mismo se autopega. Por ejemplo, Eugenio Dorbés le pega duro, Adán Ramón le pega duro, Adrián Uribe le pega duro. Entre broma y broma, la verdad... Se asoma. O sea, ¿lo critican a él? O él dice las cosas. Porque están dando la opinión de Omar Chaparro en todo ese Eugenio Dorbés. Bueno, les quiero hablar de uno de los comediantes más importantes del mundo. Bueno, no. Uno de los cómicos de que en México... Bueno, no. Y va bajándose. Entonces, es uno de los personajes que Chihuahua... Bueno... No, no, no tampoco. Ok. Entonces, ya llega ya... Ya de más. El payaso Pirrín y él, ¿no? Pero como en un video, ¿no? En un video. Pero es como esta tendencia que le llaman los rostizados. Ajá. Que es como atacar para reírse de eso, ¿no? Pues sí. Está bien producido, está bien hecho, se ve muy trabajado y Omar está cantando bien. Pues sí. Ok. Oigan, hablemos ahora de Marisela que regresa a los escenarios, trae show, se llama Sass World Tour. Ay, Marisela. Y Sass, que canta muy bien, está muy guapa, ya sabemos que, pues sí, y te la pasas bien, ¿no? A ver a Marisela, pero no nada más eso. Tiene sus éxitos. Ay, sí, los amo todos, todos. Muy buena, pero ¿qué pasa? Que también ya tiene la bioserie, es más, dice que ya está casi lista. Con más de tres décadas de trayectoria artística, Marisela agradeció el cariño de su público al ser una de las artistas que ha logrado traspasar de generación en generación. Es para mí súper interesante porque uno así como que se cuida de todo y todo y yo siempre he sido y hago lo que hago y canto y todo, pero tengo, sí es cierto, tengo a ti, tengo una nueva generación que escucha mi música que ahora llena mis conciertos y digo yo, wow, es bien bonito saber que sus papás, sus mamás, tú sabes, los imponieron a mi música porque básicamente de dónde aprende uno lo que hace, de sus padres y es divino y he tenido la oportunidad en los escenarios de estar con los papás y con los hijos y digo, qué lindo, es bello para mí. Yo creo que todo el trabajo que yo he hecho en toda mi carrera estoy recibiendo eso bello, tú sabes, por todo lo que he hecho y me da mucho gusto porque se siente especial, me siento especial. La llamada Dama de Hierro reveló que se encuentra trabajando en un proyecto muy importante que será una docu-serie de su vida. Lo estoy haciendo, ¿sabes? Pero lo estoy produciendo, coproduciendo yo. Tengo una compañía de producción que estoy haciendo pero a mi manera, a mi estilo, a mi forma de ser la realidad porque no me gusta que me cambie nada, tú sabes, y ya casi está terminado y espero que pronto lo tengan ustedes. Pero esto es algo que yo estoy sacando, yo como es la realidad, tú sabes, es que soy muy especial para cuando me hacen preguntas o hablan de mí, yo por eso no hago entrevistas porque cuando digo algo lo cambian y esto y esto. Pero ahora, tú sabes, yo tengo el control y puedo hacerlo yo. Estoy haciendo una bio-series que ya casi estoy por terminar en YouTube Theater, ahí termina lo que estoy haciendo ahorita y yo sé que les va a gustar. Sí, claro, pues ya completa la bio-series, claro que voy a hablar de todo. Tengo mucho de qué hablar, voy a hablar de lo que pueda hablar, lo que me alcance, tú sabes, pero sí, 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 sí. Yo sé lo que mi público quiere saber y también sé lo que quiero decirles porque una cosa es de que hablen de mí y que digan esto y esto me parece, otra cosa es conocerme en realidad. Me encantó cómo contestó. Yo sé lo que mi público quiere saber y yo también sé lo que quiero decirles, el control total, ¿eh? Sí, porque hay una cuestión polémica en su momento que ella aclaró también sobre la relación con el Wookie que muchos adjudicaban durante mucho tiempo que habían comenzado muy jóvenes, ella siendo menor de edad y ella también en algún momento aclaró que no fue así, que ya fue en su mayoría de edad que sí se conocieron estando joven pero que no pasó nada hasta después cuando le produce el primer disco, tengo entendido. Entonces, y es una mujer que para la comunidad latina en Estados Unidos es mucho más fuerte que creo que aquí en México. Muy lejos, lejos. Lejos. Ahora, yo te quiero decir una cosa, ¿eh? Es un imán de Taquí esta señora donde se presenta. Ahora, ese episodio sí lo tendría que contar, pues ya es bien sabido, ¿no? Y a la fecha se ha querido actualizar porque hay quien dice como que si la actual pareja del Buki pues no permite que Marisela esté ni cerquita por lo mismo. Y tendría que hablar necesariamente de la pareja que estaba con el Buki cuando conoció al Buki que es Beatriz Adriana que dudo que también esté de acuerdo en ser parte de la serie. Le puedo poner otro nombre. Estamos de regreso en este primero de enero, uno de enero, perdón, no es primero, es uno de enero del 2024. Nos da muchísimo gusto darle una cordial bienvenida a un trío de buenos amigos. Es Cepi, Cepillín Junior y Eddy que son gente muy, pero muy querida. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Felices! Vamos llegando de Monterrey. ¿Cómo les fue? Nos trataron de lujo mi suegra, nos preparó así el 24, ¿cómo se llama? Espagueti, pavo, puré. ¡Qué rico! El gravy. El gravy y todo. ¿Tamales también? En Monterrey se destiran los tamales. Sí, claro. ¿Para el descalentado o no para el... Sí, claro. ¿Ustedes vienen bien elegantes para hacer el día uno? ¿Verdad? ¿Venimos a la fiesta? Porque Gustavo nos regaña si venimos fodongos, entonces aquí arreglados. Con la ropa de anoche. En vivo. Oye, este año es muy significativo para todos, pero en especial para ti, Edi. Pues así es. Vamos muy bien. Después del 2023 que tuvimos, pues tuve el tumor en mi pecho y ya vamos tratándolo con quimioterapias, gracias a Dios. Y este 8 de enero tenemos otra quimioterapia, la doceava, si no estoy mal, así que va muy, muy bien. Oye, pero que un chavo de 18 años tienes? 17. 17 años. De repente le digan, oye, tienes cáncer, debe ser un golpe muy fuerte, ¿no? Pues sí es cierto, al principio pues no, de vez en cuando... No lo comprendiste al principio. No lo comprende uno bien, pero pues bueno, dices, pues bueno, pero al momento de que uno lo piensa correctamente y lo procesas y dices, bueno, tuve tumor, tuve cáncer y aún lo estamos pues tratando, gracias a Dios, va muy, muy bien. ¿Sabes quiénes lo sufrieron más, amigo? Pues toda la familia. Toda la familia, pero en especial tu papá y tu mamá. Así es, así es. Que también he de reconocer las ganas que le echas y toda la actitud que traes, porque el otro día yo estaba hablando con ella precisamente y le decía, ¿y cómo lo llevas? Si es muy complicado. Y me decía, es que si no quiero comer, no como, pero yo me presento a lo que tengo que hacer a mis quimios y en verdad que estoy bien y es lo que hablábamos, una buena actitud. Pues así es, como decía el doctor, la actitud y lo de la mente es un 50% de todo el tratamiento en este caso y pues sí, realmente. Te vimos sonreír siempre. Siempre, siempre. Desde un principio la mentalidad hasta arriba con un ánimo y actitud muy buena y pues sí, es que es una posibilidad de que se me caiga otra vez el pelo, de hecho, se me está empezando otra vez a caer. Mijo, eso vale sorbete. Así es, es lo que menos importa. El pelo vuelve a crecer. Así es, así es. Pero ya trae algo pensado. Exacto, ya tenemos un plan. Aquí está, aquí está, aquí está. Tenemos el conde Drácula. y aparte tenemos al rockero. Ahí está. ¿Es un rockero? Bien, la música rockera. Ahí está, con los lenguas. También tenemos aquí el más tremo. Aquí también tenemos el cepillón. ¿Qué onda? ¿Nos echamos un tiro? No, 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 nos echamos y acaba de estar con el santo. Ándale, mira, trae buena actitud. Está buena idea. Y tenemos se me caen los lentes, se me juntaron. Ahí está. Ahí está. Y tenemos a la güera, a la güera que es muy fan de Cepillín Junior y estoy muy emocionada de estar aquí en primera mano y estrés batallando a Cepillín Junior. ¡Ay, que soy fan! ¡Ay, que! ¡Agárralo! ¡Cepillín! 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 ¡Ay, güero! ¡Bravo! ¡Bien, güero! ¡Bien, güero! ¡Bien, güero! Así es. Oye, Ricardo, bueno, Cepi. Sí. Tú siempre sonreís delante de Eddie. Totalmente. Pero llorabas cuando no estabas con Eddie. Y a mí me tocó verte como... Con Eddie traté de no llorar, ¿verdad? Contigo nunca. No, no, no. Pero yo te vi como te destrozó. Me doblaba. Como te venías abajo, mi hijo. Sí, sí. Como te doblabas. No, pues es que es muy difícil, la verdad. Pero sí, uno como papá trata de no mostrarle pues debilidad. Una, trata de mostrarle fortaleza, igual que mi esposa lo hacía. Y mi abuelita, mi abuelita, mi mamá, también ella como abuela tratando de siempre... Pues sí te doblas. O sea, somos seres humanos y es muy complicado. Pero como le dijo el doctor al buen Eddie, ya respiras perfectamente, ya no estás amarillo, ya no soy un minion, le digo ya, ya no eres un minion, porque eso es bastante difícil que no puedas respirar. Ahorita se checa mucho eso que sus pulmones ya están funcionando al 100%. Y te debemos correr. Todos los días, ¿cuánto tiempo haces de ejercicio? ¿Como 30, 40 minutos? Pues entre 20, 30 minutos de eléptica y planeo ya. Mucho más que yo. ¿Cómo se llama? Abdominales, lagartijas. Lagartijas, hago el ejercicio que pueda, entonces... Ahora, Eddie, estamos empezando el año, el 2024. Tú haces estos propósitos, deseos, encomendaste tu salud, hablas con tu abuelo, o sea, ¿qué pasa contigo al arrancar, por ejemplo, un nuevo año ahora con esta prueba? Pues es pedirle a Diosito que todo vaya muy bien, igual a mi abuelito, a toda la familia que tengo allá ahorita con Diosito, pues pedirles que todo esto acabe muy pronto y así será, va muy, muy bien, va muy buen proceso, se podría decir, y parece ser que vamos a acabar para marzo, van a acabar cuando tengan que acabar. Cuando tengan que acabar. Sí, así es. Ni uno después. Cepillín, Junior, ¿cómo viviste esto como hermano? ¿Cómo fue para ti? Porque no dejaron de trabajar ustedes, afortunadamente. y es tu único hermano, ¿no? Sí, nosotros seguimos, pues sí, nosotros seguimos con todo el trabajo, seguimos pues yendo a eventos, a una feria que también fuimos y este, pues también... ¿Pero cómo has vivido lo de todo? Pero también este... No, sí, de lo que seguimos trabajando y pues con lo de mi hermano, la verdad, pues todos los días es de estar preocupado, cuando recién íbamos a entrar a... a pues que lo vayan a checar de qué era lo que tenía o de qué... cómo estaba empezando la situación, pues era día sin dormir, día sin dormir, este... pues preocupado de qué es lo que... ¿Cómo va a proceder? Vaya, ¿cómo este... y con el paso de tipo, pues sigue siendo igual. ¿Y eres el hermano mayor? Sí, yo soy el hermano mayor. Aunque estés menor, eres el hermano mayor. Aunque seas plagaño, ¿no? Es que es increíble el... el no conocer este tipo de enfermedades. Claro. Es algo nuevo para uno y todos los días aprendemos algo y uno no sabe, desde el principio no sabíamos cuántos tipos de cáncer hay y yo le pedí a Dios desde el primer día, Diosito, que sea el menos... de los malos, que sea el menos malo. Eso es lo que más le pedimos nosotros como familia y este... y así fue. Así fue. Nos mandó... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Claro, y ahora comenzando este año, pues son nuevos propósitos, nuevas intenciones, ¿qué viene para ustedes? ¿cuál es la meta fija? No solamente a nivel familiar, sino también laboral, ¿qué es lo que vamos a ver de ustedes? Pues, la verdad, terminamos muy bonito el año con este disco navideño que ha tenido muy bonita aceptación. Mi papá grabó en 1979 su primer disco de Navidad y ahora nosotros grabamos este material que ha gustado demasiado, le metimos ahí nuestro toque en el burrito sabanero, Noche de Paz, Navidad con cepillín y que traemos más en mente pues seguir haciendo, hacemos muchos cortometrajes en nuestro canal de YouTube y eso ha gustado mucho, que le llaman como aventuritas de los cepillines. Nosotros empezamos diciéndonos que somos cepillín por siempre, pero la gente en la calle nos dicen los cepillines, los cepillines y la gente finalmente es la que manda. o sea, yo no me enojo cuando a mí me dicen cepillín junior o a él cepillincito. y a veces nos volcán. No pasa nada, finalmente somos los cepillines. No, pero aparte vienen de ese gran árbol, de ese viejón, saludos viejón hasta el cielo, que siempre la armaba de a tos. Eso no se te va a olvidar, nunca. No, nunca. A mí me tocó, mi regañar, recuerda. Fue la bienvenida, fue mi bienvenida, yo aquí a los dos días, hablé de él, a los dos días me lo traen y después abrazo y ya todo bien. Oye, oye cepillín junior, hay rumores de que eres adoptado. Hay que hacerte un ADN, qué onda. Oye, eres increíble, hasta la voz es igual a la de Ricardo. ¿Estás de acuerdo, cepillín? Totalmente. La voz es la de tu abuelo. Y me estaban diciendo, no, espérate unos 10 años y la vas a tener igual. Sí. ¿De qué hablas? Bueno. No, no, no. No, no necesito. Oh, perdón, perdón. No, 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 no. Oye, es día uno. Estamos en 24 con todo. Así es, en 2024. Pero bueno, y lo de, por ejemplo, YouTube lo siguen alimentando todo el tiempo también, que ha sido una muy buena plataforma para ustedes. Exactamente, estamos muy contentos por la respuesta. La labor de nosotros es que, digo, yo sé que a mi papá lo van a recordar por siempre. Así es. Pero que nunca se les olvide. Ese es nuestro trabajo. Entonces, estábamos checando que el canal de Cepillín TV ya tiene 2 mil millones de reproducciones. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y mensualmente 20 millones. Entonces, imagínate la emoción que nos da a nosotros que siga, siga haciendo, sigan haciendo las cosas bien. Oye, Cepillín, yo no sé si hay un ranking de los payasos más importantes de un país, pero si hubiera un ranking de los payasos más importantes, pues seguramente Cepillín debería ser uno o dos de la historia del país. Sí, a nivel mundial ponen, aún siendo para adultos, ponen el guasón, Cepillín, el de las hamburguesas, Ronald, y el otro de Estados Unidos, Bozo, así, o sea, o sea, Cepillín, ahí está. Y de México, Cepillín. Es Cepillín, sí, Cepillín, hace cuenta, aparece con el guasón, o sea, son los más famosos. si te acuerdas cuando vino Cepillín, mi querido Cepillín, y estaba junto a mí, entonces aparece la escena del guasón donde mata al conductor de televisión y que decían, Cepillín, ¿por qué no hiciste lo mismo que me mataron? Sí, empezaron a hacer memes, sí es cierto. De hecho, se terminó pintando, me acuerdo muy bien. Sí, una vez me lo pasé. La mitad y mitad. La mitad y mitad de Cepillín, la mitad de Guasón. Claro. A mí me llama mucho la atención cuando sacan esta canción, porque ustedes, los hijos de Cepillín, son jovencitos, y esta de Because I Love You, I Love You, es una canción inédita y además para más creciditos, que funcionó muy bien. Funcionó muy bien, ya tiene más de un millón y pico de reproducciones, y fíjate que mi papá también grabó una canción dedicada al amor que se llamaba Serenata Lili y la cantó en la película de Milagro en el Circo con su voz de Ricardo González. O sea que eso fue hace muchos años y ahora se retoma, ¿no? Porque, pues así, van a seguir, porque les fue bien, van a seguir, no sé, proponiendo. Sí, claro. Es que otro día traíamos un debate de ahí, o sea, como que de una generación que a lo mejor no tiene como la música de que ya no están tan niños y después se quieren ir a peso pluma o a otra cosa que tampoco es para ellos. Sí, hay un tema ahí que muchas mamis nuevas ya le ponen la música que la mamá está escuchando en su momento de 28, le ponen a los niños, entonces hay un tema ahí. pero yo creo que los niños nunca van a dejar de ser niños, eso es la verdad. Todo, y por eso YouTube inventó el YouTube Kids para proteger el tema de parental, ¿no? Parental guidance. Exacto. Entonces, hablando de inglés, grabamos la canción de, ¿cómo se llama? Feliz Navidad, la de José Feliciano, la grabamos esa, Jingle Bell Rock, y es una combinación de inglés-español, bien Pike. Mira nomás. Pike, bien Pike. Bien Pike. Bien Pike. Oigan, ¿y hay planes de un trabajo en conjunto, un programa quizá de televisión, un programa de YouTube, o hoy por hoy de repente hay youtubers que tienen más éxito en la plataforma de YouTube que en la misma televisión, pero mucho más? Pues ahorita nos hemos estado enfocando mucho a redes, YouTube y TikTok. TikTok ahorita está exageradamente fuerte, me aviento a mis batallas con toda la raza que está ahorita en el ámbito de los en vivos, y nada más programas, lo que haces un día, otro día, si es música, un día, un día hacemos castigos, otro día, él es extremadamente ágil, por lo mismo de Delgado, él hace muchos juegos de baile y eso lo transmite y la gente lo ve, entonces, cada quien en sus cuentos. fortaleza, 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 exacto, y luego ya nos unimos. Ahora, a ti te gusta mucho estar ahí conectado también como gamer y tienes una plataforma. A mí me gusta todo ese tipo de cosas, en cuestión de en vivos hago streaming casi diario, cuando puedo hago diario de gaming. y en qué te enfocas más tu materia. En mi cuestión de YouTube me enfoco muchísimo más en los juegos de miedo, me encantan los juegos de miedo, no sabes, son mis favoritos. ¿Cuáles son esos? ¿Qué son esos? Los de miedo, los que te asustan, más que nada. Como Five Nights at Freddy's, un clásico de Supervivencia. Y se asusta él en vivo de a de veras. Y en vez de la gente se ataca la risa con él. ¿Para qué juegas eso? Para estar sufriendo. Es, 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 es mi, es mi, es mi cosa, exacto. Es mi cosa favorita, la verdad. Oye, que hay gamers que viven y ganan un lanal jugando videojuegos. Sí, sí, realmente sí, muchos tienen, ¿tú sabes más o menos cuánto gana alguien que le va muy bien? Ah, millones, seguramente. Sí, seguro, claro. Millones. Imagínense, poder ganar mucho dinero jugando. Estando jugando. ahora, pero hay que ser, hay que ser constante, hay que actualizarse. Tampoco es tan sencillo. Tienen desde como 10 años, por ejemplo, hasta un poquito más de 10 años en pesos. Y por ejemplo, a veces entre ustedes se comunican mensajes, llamadas, lo que sea, y conoces gente de todo el mundo. ¿has creado comunidad también contándoles lo que tú vives? ¿Te han echado porras y eso te ha ayudado? Sí, también desde los mismos en vivos, también hago pues muy buenos amigos, se podría decir. El que lo apoya mucho es Kuno Becker. También. Kuno Becker le encanta todo lo que es, juegan el mismo juego, el de Call of Duty. entonces, pues ahí se... ¿Y cómo sabes que es Kuno Becker y no ha distuido...? Pues tú sí los ves, sí los ves. Porque se whatsappean de ese... Y platicamos. ¿Quién iba a pensar que iba a tener Whatsapp de...? De Rayo McQueen. De Rayo McQueen. Sí, muy padre. Muy padre, muy bonito. Qué chulada. Pues señores cepillines, y les deseo que les vaya a todo Dar y Gras por estar aquí. A ti, muchas gracias. Mi querido Cepi Ricardón, gracias, hermano, por estar aquí. No, muchas, muchas felices. Y Cepi Junior, gracias por estar aquí y saludos en casa, por favor. No, gracias. Muchas gracias. Gracias que sea este 2024 lo máximo. Échenle todas las ganas, todas las ganas en lo que hagan. Y siempre son riendo. Ya me vamos a despedir, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, qué quiero! Besito. Escúchame. Besito. A ver, besito marcado. Bien marcado, por favor. Bien marcado. Yo también. ¡Vámonos, Cepi Junior! Pero no se vayan porque Adi nos tiene que decir algo. Miren, porque no llega ni siquiera a los 25 años de edad, tiene muy poquitos años de trayectoria, sin embargo, ha llegado para romperla. ¿Estamos hablando de quién? De Peso Plumar realmente le fue tan bien, como todos creemos. Claro. Tiene 24 años de edad, 12.4 millones de seguidores en redes sociales y una carrera que recién inicia. Hasta hace un año, Hassan Emilio era un completo desconocido. Pero la suerte vestida con el signo de pesos y abanicando fortuna tocó su puerta al ritmo de Ella Baila Sola. Después de colaboraciones con cantantes como Luis R. Conríquez, Natanael Cano y Eslabón Armado, en 2023 la popularidad de Peso Pluma, como se hace llamar en la escena musical, creció tan rápido como la espuma. El corrido tumbado ha tomado la imagen de doble P como el estandarte que acapara en las generaciones actuales, públicos que anteriormente se rindieron ante los corridos de figuras como Chalino Sánchez, los tucanes de Tijuana o Valentín Elizalde. Peso Pluma se ha posicionado en un lugar privilegiado. Reflejo de ello es el incremento de ceros en su cuenta bancaria, los autos, las joyas y los lujos. Tanto ha llamado la atención que incluso estuvo como invitado en el programa de Jimmy Fallow en Estados Unidos, situación que, por cierto, derivó en ser balconeado por el compositor del tema que lo llevó a los cuernos de la luna, pues Pedro Tobar le reclamó y exigió su crédito como creador de Ella Baila Sola, además de disfrutar de los mismos placeres que su hasta entonces amigo estaba disfrutando. La canción Ella Baila Sola para que todos sepan, yo la escribí, la canción, no digo que no Peso Pluma la subió Machín, lo digo como es, pero esa canción yo la escribí y yo, esa canción me tuvo, tuve que ser un chín para esa rola no saben cuántos para eso me tomó para escribir esa canción y simplemente para que una canción sea orgánica, no promoción, nada orgánico ustedes la subieron, ¿sí me entienden? Así que me agüita, me agüita un poco. Su nombre cada vez es más sonado al igual que los temas que canta, su timbre y tono de voz son algunos de los factores que han marcado tendencia despertando el interés musical de artistas como Karol G, Becky G, Lady Gaga, Bizarrap, Fuerza Régida y Nicki Nicole por dar algunos nombres que dicho sea de paso, la última en mencionar, Nicki Nicole robó el corazón del joven nacido en Zapopan, Jalisco y actualmente disfrutan de las mieles del amor. Antes, la también influencer Jenny de la Vega y Dania Méndez fueron musas de inspiración para el cantante. Sin embargo, dentro de sus amores no figuran los medios de comunicación, por lo menos aquí en México, pues cada vez que hay un intento de plática con él, la indiferencia es su respuesta. Señor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor? Háblanos de tu ex. Hablamos de tu ex y todos los números que va con y que tú desbancaste, señor. Sí, sí, sí. Está aquí muy bien, ¿cómo estamos, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo costó? Eso, caminando, caminando. Oye, va a tomar un zapatillo y me está aquí delante. Sí, sí, sí. Es que se lo va a tirar él. ¿Qué onda con esto? Caminando, amigo. Oye, señor, sabemos que con Belinda usted tiene una buena amistad. Camina. 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 ¿Qué opinas de esto, señor? ¿Qué opinas de esto, señor? ¿Qué opinas de esto, señor? Camina. Rodeado siempre de un séquito de seguridad, no todo es color de rosa para peso pluma, pues en septiembre pasado canceló conciertos en diferentes ciudades de México y Estados Unidos por amenazas mostradas en arcomantas. Reconocimientos de importancia internacional reposan en las vitrinas de WP, quien ha logrado desbancar a Bad Bunny, por ejemplo, convirtiéndose en el artista más premiado de la última edición de los premios Billboard de la música latina. Pues mira, sin duda alguna ha sido un gran año o fue un gran año para este personaje polémico dentro de mi punto de vista no tan agradecido con la prensa de que promocione sus cosas porque él asegura no lo necesita, por eso las distintas enfrentamientos con los medios de comunicación, pero también vaya desacreditando o no haciendo notar a quien debería de haber crecido junto con él que es esta agrupación de Eslabón Armado que dicen, oye, pues te invitamos al tema nosotros y de repente ya es como te olvidas de nosotros, creces ya, ni nos mencionas, te llega una invitación, ni por no dejar que digan el nombre. Entonces me parece que es un personaje que se le está olvidando que esta carrera es tan efímera y que hay varios personajes como ellos, como el caso de Maluma, que en algún momento Maluma estuvo en los cuernos de la luna, tuvo las mismas actitudes y tómala, tanto él como J Balvin. Pues Bad Bunny a quien está desbancando. Exacto, pero Bad Bunny sigue todavía ahí, pero vaya, a lo que voy, los reguetoneros, como el de esta onda. Pero Bad Bunny se andaba peleando con también los fans y luego diciendo, que pues así es mi mojo, que si no ustedes no son verdaderos fans, ves que tiene este chat y sí bajan. Sí, pero yo creo que cuando no te cuesta la carrera tanto en batallarle y se da, esa es la fortuna también de esta nueva generación, que lo puedes subir por redes y funcionar más rápido, pero siento que no, como no saboreas el esfuerzo, pues pasan estas actitudes. Que bueno, yo no lo había visto reír porque mira, la verdad, no es que lo siga mucho, a mí en mi casa no se escucha peso pluma, tengo niños, no me parece, no me gusta, pero el verlo ahora con esta chica, Nikki y Nicole, se ve enamorado, creo que está incluso mostrando otra cara, o sea, de novio bien portado, con los papás de la joven, también famosa, o sea, creo que tal vez él es como tú decías, Lalo, un personaje, lo que nos quiere mostrar. Bueno, y recalculo, un poquillo, no sé si obligado o qué, pero también pienso que siendo peso pluma pudo haber dicho a los premios Grammy, ¿sabes qué? allá en España, en Sevilla, no voy, aunque me quieras poner con eslabón armado, no voy, y ahí comparte el escenario, después de lo mucho que también se comentó sobre este tema de que no estaba para decir ella bailó sola, es un fenómeno mundial, pues no puedes estar tú solo porque no estás solo en la canción desde el inicio, exactamente, entonces ahí... se le olvidó, cuando yo con Jimmy Fallon, casualmente se le olvidó esa parte nada más, que no era él, pero al que se le acredita es a él, por ejemplo, la canción más escuchada en lo que va de este siglo, es la de Despacito, es Daddy Yankee y Luis Fonsi, pero nadie sabe qué es Daddy Yankee, el otro... Mucho del reconocimiento fue para Luis Fonsi, el reconocimiento fue para Luis Fonsi, y que de hecho hay una mujer que es la Mónica, me parece Mónica, no recuerdo el apellido, pero que es quien saca la canción, escribe la canción, le pule algunas cosas a Luis Fonsi y todo mundo acredita, sí que la canta Luis Fonsi, pero también todo mundo piensa que le escribió Luis Fonsi y es también esta chava Mónica, que ahorita no recuerdo el nombre, me disculpa, Ender o algo así, algo así, pero... es que esto de las creaciones artísticas está muy rarito, ya ves que Gloria Trevi siempre ha dicho que pelo suelto y zapatos viejos son de ella, y no vino la chava... Erika Ender, pero la chava esa que tuvimos aquí, Mari Marín, que ella es la autora, entonces Gloria Trevi a lo mejor le puso la frasecita al final. No, pero Gloria Trevi sí le da los créditos a Mari Morín, lo que pasa es que recuerda que en la época que entra Mari Morín es cuando Gloria Trevi tiene un aborto, tiene cuestiones complicadas y entonces Sergio Andrade le dice que está pasando por una etapa muy oscura, que porque las canciones que está escribiendo están muy dark, muy tristes, y por eso necesitaba cosas más alegres y contactan a Mari Morín y que te lo dice a ti, Gustavo, en exclusiva de esos temas que ella compuso y cómo fue el acercamiento. Y que afortunadamente defendió los créditos y también la cobrada de esos créditos. Pero bueno, al final de Peso Pluma yo creo que sí, definitivamente se llevó el año 2023. ¿Te gustó o no? Pero el año puede... O sea, ¿te gustó o no su música? Pero el año puede... Yo creo que fue de varios. Para mi gusto fue de Peso Pluma de Karim León. Ah, claro. O sea, no al nivel, creo yo, de Peso Pluma, pero sí. Yo creo que a nivel de gente un poco más grande nos gustó muchísimo. Es muy bueno. Nos gustó muchísimo Karim León. Y también creo que fue el año de los corridos o narcocorridos o música... Los tumbados y bélicos. Porque también está Junior H, por ejemplo, que es otro fenómeno. De Karim León está bueno, pero de Yarisa de su esencia fue su año de cielo y infierno porque fue cuando despuntaron pero también cuando se los acabaron. Y también hay un grupo que viene de Estados Unidos que es el grupo... Frontera. Qué bruto, qué bonito, qué bonito canta. ¿Qué hacen con Bad Bunny esta colaboración? Se van a los cuernos de la luna, pero ellos ya venían con una carrera importante, al menos en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no? Y de ahí ya para todo el mundo traen buena música dentro de su género y de lo que hacen. Pero como peso pluma creo que, ¿no? Sí, ¿no? Yo también creería que así arrasa. Está en la cima. Y esta cosa de también que este chavo y que como que eso rejego a los medios tradicionales, esta rebeldía, como que es parte de... Yo digo que es un personaje. Yo estoy... Yo no sé, pero mira, ahorita que estaban hablando, estaba viendo esto que decía Gustavo y Karin León, por ejemplo, tiene de seguidores 2.65 millones en YouTube, mientras que peso pluma 4.62 millones. Pero en reproducciones están casi a la par de reproducción de videos, tanto Karin con videos de 200, 300 millones de reproducciones. No más. Y peso pluma, no, pero los más recientes. Está cañón, ¿no? Sí, es como una expresión de que no más. Ah, y peso pluma, igual, o sea, la diferencia serán 100 mil reproducciones o incluso un poco más. Pero vaya, para el nivel global que es peso pluma y Karin León que es más a nivel latinoamérica, creo que está espectacular. Sí, sí, sí. Es un fenómeno, es un fenómeno, Karin. Yo este año lo vi tres veces, lo vi a Auditorio Nacional, lo vi en un, este, una cosa que hizo así, para mí no es como se llama. Sí. Un showcase. Un showcase. Un showcase. Y luego lo vi en la Plaza de Todos, México. Creo que le falta la proyección, creo que en proyección sigue ganando la empresa. O sea, a nivel mundial, a nivel mundial, sí. A nivel mundial, pero este, este cuate a nivel latinoamérica y el mercado hispano de los Estados Unidos. Bueno, otros también que llaman la atención es los que mencionaste alguna vez, de estos que tienen el escenario de Flor del Loto y este, tú lo dijiste, me puse en YouTube a verlo. Oquinaga. la fuerza de ellos, tan espectacular también, o sea, yo no sé en números cómo les va, pero en producción yo lo vi y dije, ah, caray, o sea, ya quisiera que muchos poperones trajeran ese escenario que estaba bien padre, ¿eh? ¿Cómo se llama el movimiento de Chihuahua? Vive Chihuahua. Ah, Vive Chihuahua. O sea, es una locura porque por fin la música de Chihuahua y de San Luis Potosí bendito y este, está cobrando fuerza, está cobrando fuerza porque siempre era la música de Monterrey y la música de Mazatlán y no había un reconocimiento. Conjunto Primavera toda la vida de Chihuahua. Bueno, ¿cómo se llama? Conjunto Primavera es una cosa. ¿Cómo se llama el vocalista? No me acuerdo el nombre. Ayúdenme, por favor. Es el Conjunto Primavera, uno lo dice, necesito decir algo. A ver, ahorita te lo digo. Sigue hablando, yo te lo digo. canta precioso el vocalista de Conjunto. Y es música norteña que podríamos tipificar o clasificar como eso, como un clásico de la música norteña. ¿Juan Antonio Meléndez, ¿no? No. ¿Toni Meléndez? Tony Meléndez. Tony Meléndez. Tony Meléndez. Tony Meléndez canta impresionante. Una de las mejores voces que he escuchado. Oigan, vamos a darle vuelta a la información. Omar Chaparro es un cuate que va por todas las canicas. Él sube, picha, cacha, sirve las cubas, cobra las entradas. Y es hielito. Y conduce el programa, canta, baile y corre. Y este año tuvo mucho trabajo. Incluso, hizo un dueto con el rapero Lefty S. M. desafortunadamente, este rapero fue asesinado en la puerta de su casa. Omar Chaparro ofreció una plática para jóvenes titulada Reto Omar, te reto a ser feliz. Soy Omar Chaparro, soy de Chihuahua, Chihuahua, tengo 27 años. En carrera, en carrera. Ya tengo muchos años acercándome a los jóvenes y siempre parece que me regalan, me inyectan juventud, me inspiran y es bien padre poder platicarles un poquito de mi historia. El conductor comparte que inicia este año con mucho trabajo. Vienen dos películas y dos series, vienen muchas cosas. Entrando el año me voy a España a hacer una película. Estamos vivos, tengo siete canciones que acabo de componer y grabar y vamos, estamos buscando el momento oportuno para poder sacarlas. Y entre sus planes está lanzar un proyecto que quedó inconcluso junto al rapero Lefty S. M., quien fue asesinado el pasado mes de septiembre en Jalisco. Hicimos una canción con Lefty que en paz descanse y tengo la canción y hablé con su, con la alzada que se llama la disquera donde está él y estamos teniendo sacarla. Así o más trabajador, conduce, actúa, hace doblaje, este, canta, baila, da conferencias, hace duendes, produce, él sí es bebé, y ojalá y se logre este acuerdo con la disquera porque, pues, de repente las buenas voluntades están cool, pero ya cuando es cuestión de números o dinero, hay gente que prefiere no soltar o no aflojar el tema, como fue el caso de, el tema de Diego Verdaguer con Juan Gabriel, que hasta el día de hoy no ha salido a la luz, no hemos podido escucharlo, que habían dicho que lo iban a liberar y de plano no y es por una cuestión pues de dinerito para que no le echen la culpa a Guillermo Pous porque se fue Pous y siguió siendo el señor único heredero universal el señor Iván ¿y por qué hablas así? porque así me lo imagino cuando dice porque dice yo soy el único heredero universal y también su albacea como arriba de un estrado te lo imaginas si me lo imagino ¿qué es eso? pero si no explota la música de Juan Gabriel ¿para qué le sirve? es dejar morir una herencia que imagínate Juan Gabriel películas inteligencia artificial hacer cosas fregonas intentó ser una versión región 6 de Circus Oleg con la música de Juan Gabriel acuérdense de diciembre pasado fue el cumpleaños de Juan Gabriel ¿qué pasó? nada ya no se acordó nadie del cumpleaños de Juan Gabriel y eso es lo que pasa cuando dejas morir un legado pues qué mal qué mal el gran Juan Juan Gabriel pero bueno hablemos ahora de Olivia Collins ¿ustedes sabían que ella entró a Televisa no por la carrera artística sino por lo que había estudiado que era diseño de modas? no pues ella justamente dice que eso fue lo que la ayudó a comenzar su carrera y que a la vez de haber estudiado esto pues pudo después aplicarlo para la vida misma ya como artista vean más de cuatro décadas avala la carrera actoral de Olivia Collins sin embargo la actriz se preparó arduamente en otro rubro pocos saben de esta faceta en su vida diseñador gráfico diseñador gráfico yo me encanta soy muy creativa muy creativa con las imágenes yo desde pequeña hago esculturas hago vestidos para mis muñecas me encanta la moda yo creo que hubiera sido diseñadora de moda que pues todavía no está por descartado ese tema pero sí la moda la pintura la escultura estudié diseño gráfico o sea como diseñador gráfico entré a trabajar a Televisa y después de ahí pues ya se derivó a la actuación que la verdad es que no pensaba ser actriz ni por aquí me pasaba tiene varias creaciones que pronto podrían salir a la luz mira tengo muchas cosas mías personales que no he sacado a la luz porque es como como ha sido como mi proceso de la vida como mi terapia entonces agarro este lienzo así pues ahí planteo todas mis emociones es muy interesante pero no lo no lo he sacado la verdad incluso fue inspiración para sus hijas también bueno he confeccionado pues vestidos cuando mis niñas estaban pequeñas me hacía el vestido yo y se los hacía a ellas igual ¿no? o diferente pero de la misma tela me encanta me encanta es algo lírico que tengo yo creo que es genético de mi abuela materna cosía maravilloso y aquí no estudié para hacer eso pero se me dio se me dio yo te hago un traje sastre con acabado todos a mano o sea muy muy bien y eso pero también eso es como te dedico tienes que estar ahí con mucho tiempo y ahorita tiempo ahorita no tengo tengo tiempo de ser actriz pero no está descartado tengo otras cosas que hacer y bueno pues ya me lo planteo así como cuando pase todo esto pues dedicarme a eso y tal vez exponer exponer mis mis años de vida con mis emociones planteadas en un lienzo que acá entre nos a mí me encantaría que se dieran un duelo entre Olivia y Addis porque aquí quien no sabe Addis también cose y cose muy bien y cose a mano y hace sus cositas o sea así como dice Olivia que ella hace hasta trajes de no sé qué Addis hace sus vestidos y hace disfraces traje una máquina de coser de Japón quiero decirles que todavía no la instalo yo prefiero de verdad no más que la cosa es la enhebranza del hilo pero fuera de eso y cose y todo oye y este pero que me di muy señora verdad que has cosido pues todo hago cojines cosas para mis niños por ejemplo para disfraces que los niños tienen que llevar no sé qué con permiso los adornos de navidad el año pasado los puse así en el primer día de muertos de los niños que les tocaba ir un Halloween les tocaba ir disfrazados Addis estaba cosiendo el de lobo y buscando camisa y todo ¿sabes qué es lo peor? bueno ustedes no lo saben pero aquí mis compañeros sí que me traigo aquí el pendiente aquí alto abajo estamos en la junta y yo miren y vanando y vanando ¿no te acuerdas que ella estaba por eso sale así el programa no hermano no te acuerdas que ella estaba cosiendo la trompa de ese lobo y tú le decías ¿por qué trajiste a tu tía? ¿no le estabas regañando? pero mira qué interesante de Olivia Collins así es ya del perro la tu tía qué interesante de Olivia Collins porque ella dice soy diseñadora de modas soy diseñadora gráfica me encanta la moda y diseño y tal pero como estudié diseño gráfico entonces me funciona pues llevarlo y hacerlo a la realidad y de ahí entrar al estrellato porque pues sí una carrera muy vasta dentro de cuántos años Jaime Moreno que era su novio fue quien la o sea la llevo lo acompañó y este y ahí a él la descubrió algún productor oye esta belleza qué onda pero mira lo que uno uno se va enterando ¿no? porque de repente los ves y dices ay mira actúa bien pero seguro ni ha de estudiar o ni ha de porque uno la verdad piensa eso o sea por ejemplo es que no les da el tiempo luego sí pero luego también hay esta onda de ay como es bonito pues no estudió ahora así de repente ¿qué pasó? no pues estaba pensando que dice ese dato yo no me lo sabía de Jaime Moreno que es quien de cierta manera la introduce en el medio del espectáculo y que qué mangaso que era que Jaime era es el de Playboy ¿no? no no era Playboy el que tiene la barbita partida así con ojos claro que parecen unas nalguitas que él decía que tuvo pleitos con Irma Serrano porque se le desnudaba en la alberca en grabaciones y él no quería pues eso decía él pero ahora que tú dices él hizo una revista totalmente desnudo frontal en aquellos años ay señora desnudo frontal tanto que se peleaban por te acuerdas que Andrés García lo retó y luego dice pues ahora vamos a comer una salchicha envenenada y decía García no se has jalado una salchicha y alguien se va a morir aquí como una entonces Jorge Vargas dice ay sí tú tu salchichita y que Andrés García a ver qué te pasa y que no le estás a armar la bronca sí 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 de acuerdo oiga bueno pues vamos a continuar con la información y decíamos justamente o no que no es ridículo ya está grandecito hermano y nunca se ha querido operar su carita es César Évora recuerden que una vez nos dijo que él no se ponía nada yo por ti hermano porque uno sí necesita pero él no y así como lo ven de galán lo ven de buen actor él también en algún momento estudió y se le da ingeniería aquí ya lo tengo geofísica a caray o sea la matemática y mira pocos saben que César Évora dedicó muchos años al estudio a pesar de no haber ejercido una ingeniería era su futuro yo estudié ingeniería geofísica y la dejé en tercer año después estudié actuación licenciatura en artes escénicas especialidad de actuación que es una carrera universitaria en Cuba fueron cinco años y después estudié dirección de cine y televisión tres años o sea ya yo dije son once años en la universidad voy a parar un poco de siempre uno sigue estudiando de alguna manera yo sigo aprendiendo me encanta aprender de todo yo leo de todo investigo de todo me gusta saber de todo soy un hombre profundamente curioso del mundo que nos rodea la geofísica fue en un inicio algo especial sin embargo con el tiempo se fue transformando ese gusto mira me encantaba la palabra en Cuba uno tenía que seleccionar la carrera que quería estudiar y yo tenía buena puntuación me gustó ingeniería geofísica tenía 17 años yo era muy joven todavía para saber que iba a querer hacer en mi vida hay gente que lo sabe desde muy joven pero no todo el mundo tiene esa suerte y en mi caso particular a los 17 años me gustó la palabra ingeniería geofísica y dije está bonito hay búsqueda de petróleo de minerales debe ser interesante a mí me gusta la naturaleza le digo vamos a ver y fue un gran error porque la semana me quería ir pero si me iba pues me agarraba el servicio militar entonces dije no me tengo que aguantar aquí y esperar para poderme cambiar de carrera o sea que continuarla no no y mira estudié terminé las asignaturas más difíciles de la ingeniería incluso en la ingeniería geofísica se dan las matemáticas superiores más difíciles de la ingeniería electrónica civil y geofísica y son las matemáticas más complicadas y en mi caso particular las terminé las físicas las químicas todas las asignaturas de ciencias más complicadas que te puedo imaginar las pasé y yo tenía un compañero que me decía yo no entiendo cómo tú las pasas y las pasas con buena notia y no estudias bueno mira yo tampoco lo sé mi querido Ébora siempre amable siempre afable siempre agradable su conversación y mira bien estudiado tres carreras o sea 11 años dedicándole al estudio licenciatura y hasta que dijo ya mejor a ponerse a chambear es un pueblo muy cool muy sí los mejores doctores dicen que son los que estudian en Cuba muy bien preparados sí y me llama mucho lo digo yo como alguien que le parece muy guapo el señor Ébora o sea el tiempo puede pasar y vaya que han pasado muchos años de trayectoria afortunadamente pero su voz no cambia y su galanura no merma así se lo digo señor ¡ay qué poeta! qué poeta para decir si se ve arrugadito pero sí de galanura se ve chulo muy chulo muy chulo oigan bueno hablando ahora no es el tema del físico o mejor dicho es una crítica que no ha sido constructiva respecto a Michelle Rodríguez ella que porque era llenita que la criticaban ahora que porque está bajando de peso que la están criticando ella dice estar feliz ella nos cuenta Michelle Rodríguez compartió de primera mano como se prepara previo a salir a escena y evitar accidentes en obras con escenografía compleja una de las cosas que más disfruto de mi trabajo y que más valoro es el trabajo en equipo somos animalitos de precisión entonces necesitamos aprender a pararnos en un lugar mientras cantamos una sola nota mientras vemos así al mismo lado mientras nos da una luz entonces eso no sucedería si cada una de las partes está haciendo su trabajo y lo agradezco y lo valoro muchísimo los accidentes pasan hay que ponernos chidas en todo momento no nada más en el escenario y nada me parece que esta es una gran escenografía me parece que está genial y que es una un ejemplo más de que en nuestro país se hacen las cosas muy bien hechas lo que siempre hago es una crucecita de baba atrás de las orejas y entrar con el pie derecho en cuanto a su nueva imagen Michelle reveló los motivos por los cuales decidió transformar su rutina y lucir más radiante que nunca creo que es algo me parece muy peculiar que ahora me pregunten que cómo decidí bajar de peso porque no es una decisión que tomé ayer creo que la pérdida de peso en mi vida ha estado como una meta desde que yo tenía ocho años se ha intentado un sinfín de veces algunas veces se ha conseguido esa meta otras veces no tanto pero nada siempre se toman alternativas siempre se toman otros caminos para tu bienestar y para estar bien y hablando de aceptación corporal creo que lo que hay que hacer es aceptar quiénes somos como somos no que si estás delgado que si estás flaco no tiene que ver específicamente con eso sino con el sentirte cómodo de tu andar diario sin dar detalles al respecto en algún momento la actriz podría compartir su procedimiento y ayudar a más personas yo creo que estoy viviendo un proceso que estoy entendiendo y que me encantará compartir porque o sea creo que las cosas que voy entendiendo en la vida me gusta compartirlas porque sé que hay mucha gente que se encuentra en mí y lo agradezco entonces cuando yo vaya entendiendo cosas ahí les digo vamos fluyendo ayudar a otros sí claro que sí bueno por lo menos y también por lo menos está tomando creo que seriedad no que antes no la tuviera sino el mensaje creo que es poderoso en cuanto a ella dice tenía que estar bien por mi bienestar es que estoy bajando porque justamente ella misma con este mensaje acepta que el hecho de tener un cuerpo más amplio como ahora se le dice para no decir la palabra que porque ahora decir cuerpo grande cuerpo porque decir gordo como decíamos ya no es correcto ahora es un cuerpo grande solamente ellos si lo autorizan así se puede mencionar lo que no quieren decir que tienen sobrepeso porque eso es un problema de salud exacto pero ella sí está aquí reconociendo que por su salud es que decide bajar porque como decían tú deseas en algún momento no Gustavo de no romantizar ciertas cosas pero eso aplica tanto para la gente con un cuerpo muy amplio como para la gente con un cuerpo muy bajo como para la gente con un cuerpo estándar por así es lo que no hay estándar pero vaya o sea para todos el estar cuidado pero si hay tendencias de gente que si tiene más kilos pues obviamente está más en riesgo y es un hecho totalmente hay grasa alrededor del corazón hay muchas cosas el tener kilos de más este es un problema serio de salud yo creo en el caso específico de ella que es una mujer es una actriz con muchísima gracia y que los papeles que ha tomado los ha hecho propios y se podría creer que cuando asiste a un casting era justamente por ese perfil que daba el hecho de que cambie de perfil que ahora esté cambiando su estructura pudiera tal vez acceder a otros papeles pero despedirse de papeles cómicos yo creo que no ella está demostrando que tiene gracia y que eso sí no ha bajado una libra de talento y en cuanto a salud ha hablado mucho de la salud pero mental o sea más que la física lo ha dicho en varias ocasiones de decir si están tan preocupados por mi salud por verme con kilos de más exacto o sea en realidad a usted les está importando el cómo yo estoy mentalmente con los comentarios que me hacen porque ahí es donde me podrían afectar y eso es lo principal mira que esté cada quien feliz eso es importante hay muchas personas que son de talla grande muchas en el mundo ¿por qué todos por esta chava? no entiendo o sea porque ella misma la provoca ¿no? ah no no ella provoca esta plática porque es la que lo saca y es la que provocar y concientizar provocar este tipo de plática porque los otros ¿no? ponerlo en la mesa oigan bueno redes sociales aquí están apareciendo estamos en todas las plataformas comuníquense con nosotros los leemos oigan y obviamente comenzando un nuevo año les teníamos que preguntar a todos los famosos del medio del espectáculo pues qué necesitaban qué opinaban qué proponían qué les ilusionaba cuáles serán sus deseos sus propósitos este año dos mil veinticuatro y pues platicamos con varios nos compartieron todo lo que piensan hacer y todo lo que esperan de este año nuevo que comienza año nuevo vida nueva bienvenido dos mil veinticuatro cada inicio es una nueva esperanza nuevas oportunidades nuevas ilusiones algunos famosos compartieron lo que esperan de este nuevo ciclo seguir adelante poder seguir haciendo estar activo y seguir haciendo lo que me gusta y tener oportunidades de hacer cosas diferentes dentro de lo que me gusta Julio Bracho expresó una ilusión para este dos mil veinticuatro que ya no hay pandemia este es que sabes que no voy como tan al futuro no más bien como con ganas de seguir siendo papá y con ganas de seguir siendo actor cambios y retos una nueva página que escribir fíjate que para mí este dos mil veinticuatro fue de muchos cambios cambios muy radicales en mi vida en todos niveles entonces para mí el dos mil veinticuatro va a ser como la consolidación de todos esos cambios tú sabes que después de de los cambios uno está así como un poco desencanchada ¿no? y creo que todo este año ha servido para para eso para reubicarme y me siento muy contenta por eso creo que ya el dos mil veinticuatro va a ser como de más tranquilidad sí de mucho trabajo que viene mucho trabajo pero todo muy en tranquilidad muy en paz a Carlos Cuevas le entusiasma su próximo viaje a Japón y a China patrocinado por sus hijos Carla y Carlos me voy con ellos muy feliz con mi esposa creo que hasta Baranza así que sí entonces este pues muy feliz porque digo ¿qué hijos estás en eso? yo lo que siempre me he dicho que me regalen mi boleto de avión mi estancia allá y que pues a mi esposa y a mí y viajar con ellos es mi mayor felicidad la cosa no es tener un propósito sino cumplir ese propósito a lo mejor no los doce de las doce uvitas sino uno bien cumplido o sea pocos pelos pero bien peinados uno por uno uno por uno o sea para qué 60 deseos mejor anoten uno cuando lo cumplan y anoten otro claro como lo hacen los venezolanos ellos hacen antes de año nuevo las famosas ayacas comparten con todo mundo tienen que hacer una lista de las cosas malas negativas que no quieren del año ponen las positivas del otro lado queman en un balde todo lo malo para que se lo lleve y guardan durante todo el año todo lo que propusieron pero se te olvida lo que quemaste porque no es lo que no quieres para qué lo quieres recordar si no lo quieres o sea ya lo sacas adiós ah verdad eliminando el sistema mejor quemar a Yaga que darte un quemón por no andar cumpliendo estamos de regreso y les quiero platicar que Roberto Azad que estuvo en un grupo musical y que ahora es bueno hace algunos años marido de Lorena Herrera él participó en Solo para Mujeres no me acuerdo si en la primera o en la segunda alineación de esta agrupación de personas que se quitaban la ropa y fíjense que él nos dice si les molesta o le molestaba que por ejemplo él ganara menos dinero que el Latin Lover que estaba en su mejor momento o que el señor Manuel Landeta escuchémoslo a sus 47 años de edad Roberto Azad posee uno de los cuerpos más esculturales del medio artístico el actor reveló si le gustaría mostrar su físico nuevamente en un proyecto como Solo para Mujeres sí no o sea está padre y aparte o sea digo no según yo ya no hay nada ahorita de ese tipo no hay grupos no he visto nada de nadie que haya otro tipo de grupos de ese tipo Solo para Mujeres pero siempre fueron un éxito siempre fueron un éxito siempre las temporadas que hicieron en Solo para Mujeres porque primero hicieron una temporada que fue la primera que fue un fue algo increíble les fue increíble que fue como en el 98 o 99 porque yo estaba en Cairo yo acabo de entrar a Cairo y Sergio Mayer y Alexis ya acababan de formar el grupo ese es el primer Solo para Mujeres y después hicieron otros donde estuve yo estuve yo con Latin Lover Poncho de Nigris Manuel Landete Eduardo Rodríguez Javier Ortiz que en paz descanses todo estaba Sergio entonces estábamos varios y nos fue muy bien entonces pues yo sí le entraría otra vez pero con Sergio Mayer porque bien se dice que en su momento no les pagaba lo justo y que de hecho abusaba laboralmente de usted digo yo te puedo hablar bien de Sergio porque yo siempre me llevé bien con él yo no te puedo decir nada que no haya visto de Sergio o sea tiene su carácter Sergio tiene su carácter pero yo siempre me llevé muy bien con él a mí siempre me pagó a mí nunca me debió ningún centavo y yo siempre estoy muy agradecido con Sergio y con Alexis por haberme invitado al proyecto por haber pensado en mí entonces yo no sé qué otras experiencias tuvieron otros compañeros que hayan dicho eso pero yo en lo personal pues yo no puedo hablar mal de ellos porque conmigo siempre se portaron muy bien confesó si fue molesto que en el pasado Manuel Andeta y Latin Lover ganaran mucho más dinero que el resto del elenco no sé es que te digo yo no puedo hablar de algo que ni estuve enterado o sea te diría mentiras si me entiendes entonces de eso si nunca me enteré no supe bueno de Latin sí de Latin sí pero Latin era normal porque Latin estaba en su momento estaba subiendo mucho fue cuando entró también creo que bailando por un sueño no sé qué que fue todo un éxito pero bueno a todos nos daba alegría y felicidad por ver un compañero que le estuviera yendo también también es lo que te digo te tienes que alegrar por los por los proyectos en los que les va bien a tus compañeros si me entiendes no debes de ser ni envidioso ni hablar mal de las personas si me entiendes porque al contrario te va mal te va mal cuando eres envidioso o así entonces yo creo que con Latin siempre nos alegramos porque lo empezó a ir muy bien ¿Algún momento tú pediste un aumento? Es que no me acuerdo fíjate pero sí obviamente cuando quedamos en un acuerdo en que los primeros shows íbamos a a ganar tanto cada quien se arregló yo no te sé decir cuánto ganaba cada quien porque cada quien se arregló con ellos aparte por su lado pero después conforme fueron pasando los shows obviamente empezamos a cobrar un poco más Ok Azad fue de la segunda el segundo grupo segunda tanda generación alineación como sea de solo para mujeres exactamente y también pues como él dice en su caso y también recordar que que si el show solo para mujeres socios eran Alexis y Sergio Mayer eran quienes tomaban las decisiones administrativas de cuánto pagaban y quién no y también pues la negociación de cada quien como la haya hecho pues es lo que lo que ganaba no si él quiso estar ahí todo el tiempo porque estuvo en varias ocasiones Roberto estaba a gusto con lo que le pagaban y lo cual era válido si cada quien habla como le va en la feria siempre lo hemos dicho y aunque ha habido otras historias no tan favorables por ejemplo en este caso para Sergio Mayer la de él fue punto y aparte exactamente vamos a hablar de uno que como me cae bien Danilo Carrera porque miren el actor conductor escribe futbolista escribe y sus libros son exitosos pues ya ven que él se fue de México porque su mamá tenía cáncer de repente comienza a trabajar en Estados Unidos decide ir a una boda de uno de sus amigos y va acompañado lo ven con una misteriosa mujer y dicen este ya anda de novio y dijo que no iba a andar de novio y resulta que que creen que no se si anda de novio o no porque no les quiero adelantar la información porque él habla de eso exactamente habla de eso y para que les digo que mando pues mejor mira si quiero ver quien es con quien mando aunque el término de su noviazgo con Michelle Renaud fue entre otras cosas porque aún no quería formar una familia y tener hijos al paso del tiempo en Danilo Carrera despertó ya el instinto paternal si quiero si quiero que te digo creo que hay que llevar las cosas paso a paso primero tener la chica para que sea una madre y no ser papá soltero por ahí sino que tener tener la familia pero me encantaría me encantaría me encantaría estuvimos muy contentos muy contentos estoy contento en la boda de este gran amigo ay que vieron no se que vieron porque eso lo borraron muy rápido andabas de la mano muy contento y eso a mi me da mucho gusto gracias 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 si 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 es una una chica muy bonita que me acompañó ese día somos amigos este pero vamos bien estoy contento gracias por preguntarme y hablamos hablamos de este enlace matrimonial que fuiste padrino estuviste ahí compartiendo un momento tan especial pero pese al momento actual en donde ya la ideología debería ser completamente diferente siguen existiendo estos comentarios de odio respecto a las preferencias bueno si a mi me dan comentarios de odio por irme de México imagínate alguien por casarse con a la persona que ama porque es el mismo sexo o sea al final del día todo lo vimos estamos expuestos mucho más que el resto de las personas con eres figura pública y va a seguir pasando yo al final del día creo que no existe no existe o sea es que los homosexuales son malos los musulmanes son malos los católicos son malos o sea no existe eso existe gente buena y gente mala de cualquier sexo o cualquier religión entonces pues yo trato de rodearme de gente buena y el resto lo elimino o sea yo ni leo comentarios de mi Instagram imagínate pues no anda nada más de amiguita de la mano pues bien mira él se iba a casar y toda la cosa pero bueno ya finalmente por segunda anupsia exacto y ahora pues que lo ven con alguien dijeron ahí ya pero no así me voy a pasar para que platicen pero comenta con nosotros convive pero está está muy bien que no tengo nada que comentar este primero de enero nos da muchísimo gusto arrancar un nuevo año con una persona a quien queremos mucho una persona que como ha sido acertado en sus interpretaciones numerológicas durante prácticamente todo el 2023 y arrancamos con Alejandro Fernando como se debe bravo numerólogo como estabas muchas gracias pues feliz año y ya la cuarta ocasión de hacer las interpretaciones y bueno hasta ahora hemos sido certeros y ¿cuatro años? ya con esta es la cuarta ocasión ¿aquí cuatro años? sí ah como se va el tiempo dimos interpretaciones 2021 2022 2023 y ahora 2024 y en todas hemos sido pues los números bien hallados amigos han sido certeros pero ¿qué traes ahí? pues mira aquí traemos el año 2024 entonces es año ocho pero está dividido tenemos de este lado el seis que es la vanidad el mundo la cuestión material la discordia la lucha por querer tener el poder y de este lado tenemos el número dos que es lo que venimos arrastrando desde el 2020 entonces el riesgo la enfermedad los conflictos bélicos ¿qué es lo que va a suceder? sumamos los dos nos da un número ocho es el año generacional es el año para tratar de superar aliviar mejorar todo lo que tiene que ver con generaciones pasadas entonces este año vamos a estar muy vulnerables con cuestiones del pasado vamos a estar teniendo sueños visiones momentos que nos van a hacer recordar a nuestros ancestros entonces es un año muy bello porque vamos a estar recordando y se van a estar haciendo presentes y es el año ideal para sanar entonces puede ser ¿para sanar qué? para sanar cuestiones que venimos arrastrando por ejemplo situaciones legales que no se resuelven y lo vamos a ver en el espectáculo entonces las familias emblemáticas del espectáculo van a pasar por diferentes sismas claro que justamente el año pasado que era número 7 era como de juicio pleitos este es de resolución exactamente pero recuerden que hemos dicho que desde diciembre del año pasado empezaba el riesgo con las grandes divas con las mujeres emblemáticas entonces ya vimos todas las renuncias las pérdidas las ausencias de grandes mujeres que formaban parte o que son un digamos un emblema entonces están en riesgo las mujeres emblemáticas están en riesgo las grandes divas que aún nos quedan entonces hay que tener precaución porque vamos a seguir teniendo noticias así como diciembre fue un mes de muchas ausencias de estas mujeres durante todo el 2024 en el mundo del arte en el mundo de las letras y en el mundo de la moda también porque esto es 6 es vanidad sensibilidad entonces vamos a tener noticias de grandes escritores escritoras que trascienden de grandes cuestiones por ejemplo mujeres emblemáticas en la moda en la industria de la moda van a dar mucho de que hablar incluso se pueden ver en riesgo incluso algunas firmas pueden caer o podemos tener noticias de que algunas marcas se unen porque el mundo de la moda va a dar mucho de que hablar todo lo que tiene que ver con vanidad arte y la cuestión femenina está en riesgo y no solo para el espectáculo nosotros en nuestro hogar tenemos que cuidar mucho a nuestras mujeres mayores que son emblemas o que son pilares quien tiene todavía la fortuna de contar con su mamá con su abuela o con alguna mujer ya de edad avanzada que representa un pilar que representa una fuerza debemos de cuidarlas porque nuestras grandes grandes mujeres emblemáticas están en riesgo en todos los sectores entonces esa es una situación la otra así como dijimos el año pasado que era el año de las separaciones y ya vimos todos los divorcios que ocurrieron en el espectáculo y también en casa a nivel familiar a nivel personal bueno ahora continúan las separaciones pero en cuestión empresarial en cuestión grupal es decir grupos musicales socios que se van a separar entonces ahora las separaciones vienen en cuestión de negocio en cuestión laboral exactamente en cuestión laboral así que cuidado el todo o es extremo el todo o el nada o sea o me separo o me uno más no es separación o sea por ejemplo grupos que se separa por ejemplo y inician carrera como solistas inician carrera digamos se independizan entonces también empresas firmas de moda o grandes amigos el pleito en las amistades amistades legendarias que entran en discordia entonces hay que tener cuidado porque si ahora las separaciones están precisamente a nivel laboral y a nivel material una, dos, tres toquen madera toquen madera para seguirnos llevando chido o sea para acá no yo le estoy haciendo así bueno de todo lo hacemos pero no se preocupe no somos amigos ¡ah! ¡cierto! 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 pues si ya nos ven dando las interpretaciones 2025 es porque algo pasó no, no, no toca madera también querido amigo no es cierto ¡cierto! toca madera dale te invitamos a la madera ¿qué sirve de algo eso en tocar madera? después hablamos porque si hace referencia al santo madero donde fue crucificado el gran maestro iniciado entonces es tocar madera hace referencia a eso bueno entonces el número ocho tiene que ver vamos a estar recibiendo todo lo que tiene que ver con cuestiones de extraterrestres sobrenaturales espirituales va a agarrar un auge tremendo entonces vamos a estar el año de Maussan de él y de muchos que van a surgir el año de la crisis en cuestión de grandes líderes políticos y espirituales nuevamente la iglesia católica ahora entra en un sisma y así como dijimos el año pasado que estaba la muerte de uno de los representantes y sucedió bueno ahora el representante de la iglesia vuelve a estar en riesgo y aparte viene una crisis económica y espiritual para los líderes en esa situación entonces en cuestión política vamos a tener también conflictos se reavivan los conflictos esperemos que no pero se reavivan cuestiones del pasado ojo porque grandes pleitos grandes discordias los rencores de antaño las venganzas que juramos que en algún momento íbamos a tener este año 8 se consolida a nivel político a nivel personal a nivel de espectáculos los rencores y las venganzas van a estar a la orden viejas rencillas que vuelven a tomar fuerza y que ponen en riesgo estas situaciones entonces las cuestiones bélicas van a estar tremendas en cuestión también de integridad vamos a tener riesgo todas las personas que tienen un grado de fama o que tienen un grado de popularidad se van a ver acosadas se van a ver amenazadas se van a ver violentadas y hay que tener precauciones otra vez madera riesgo en la integridad de líderes de opinión riesgo en la integridad de líderes políticos y riesgo en la integridad de personajes que representan a un grupo de personas entonces también está marcado por el número 8 o sea que el 8 qué significa o sea manera como grandes rasgos o sea qué lo engloba el número 8 representa la familia el pasado la carga generacional pero también representa el ascenso representa la transmutación representa la transformación también ojo porque el año 8 también representa control dominio automatización y estandarización forzada que eso eso tiene mucho que ver perdón con el lo que tanto se habla del nuevo orden mundial que es control la automatización lo de los extraterrestres que venía desde el 7 o del OVNI efectivamente precisamente de eso se trata el número 8 es decir el plan mundial está tomando forma y es entrar a este nuevo sistema lo quieras o no por eso les repito las personas que en algún momento representan o que son líderes de ciertos sectores se van a ver vulnerables en su integridad porque todo esto tiene que empezar a tomar forma entonces tienen que entrar les guste o no a este nuevo sistema señor Alejandro Fernando perdón disculpa mi incredulidad pero en donde dice todo eso nomás dice un 8 bueno aquí tenemos los 4 puntos cardinales el 4 se repite 3 veces el 3 es el número de la divinidad quien todo lo sabe quien está en todas partes y quien todo lo domina se repite 3 veces los 4 puntos cardinales el 4 es el número del control entonces si lo tenemos 3 veces del lado derecho quiere decir mando dominio el número 2 es baja frecuencia los sentimientos el pasado la vulnerabilidad la enfermedad y el riesgo lo tenemos del lado izquierdo que es el lado que recibe entonces es una vibración muy tremenda en cuanto también a la salud ahora hemos dicho desde el año pasado que ya se terminaron los fenómenos naturales para dar paso a los cataclismos y lo hemos comprobado entonces México está dominado por el número 6 por el planeta Venus y este año si sumamos da número 5 es decir la rueda de la fortuna va a experimentar un pequeño revés en muchas situaciones y lo que creemos que tal vez puede ser ir hacia adelante nos puede regresar un poco hacia atrás o sea que hay que tener precaución en cuestiones de posiblemente crisis y las cuestiones políticas que se van a ir manifestando en diferentes estados vamos a tener pequeñas manifestaciones o levantamientos en diferentes estados y nuestro país se puede ver dividido entonces es algo que esperemos que no suceda pero recuerden que es muy grave si nuestro propio país se empieza a dividir por cuestiones políticas entonces es el número 5 que es la rueda de la fortuna los que pensaban que iban hacia adelante pueden experimentar un retroceso entonces esto es caída de mercado bursátil economía grandes empresas también que se van a que van a quebrar o que se van a unir el cambio geográfico con países que van a tomar otras porciones de territorio o que se van a independizar de otros territorios entonces el número 8 si es muy severo ok es el número 8 para todo el mundo y para México es el número 6 para México es 5 es la rueda de la fortuna la suma de las letras de México según la tabla alfanumérica nos da un 15 y nos da un 6 si sumamos el 8 nos da 14 si sumamos a un solo dígito nos da 5 entonces México se puede ver envuelto en muchas situaciones que a esto se le va a agregar las cuestiones cataclísmicas porque las tragedias que hemos vivido situación cataclísmica como lo que vivimos en Guerrero lamentablemente son cataclismos se acaban los fenómenos naturales y ahora son cataclismos entonces riesgo en el mar riesgo en las costas y los meses múltiplos perdón los meses pares que son febrero abril que es número 4 junio julio agosto que es número 8 y principios de septiembre van a estar los fenómenos naturales por ejemplo el calor con mucha potencia causando estragos y las lluvias y los huracanes tremendos hay que prepararnos porque lo que hemos vivido en el año pasado simplemente fue una advertencia de lo que va a acontecer ahora personajes que forman parte del nuevo orden mundial y que son artistas que han dado señas como Madonna Bad Bunny la Rosalía Shakira y que decías que justamente este tipo de personajes van a verse en riesgo con ellos en específico vamos a ver algo que nos puedan decir los números claro bueno en México en lo que tiene que ver el mundo de las letras y de las artes los grandes escritores y escritoras sobre todo que aún nos quedan se pueden ver envueltos en riesgos de salud o en riesgos de integridad va a haber grandes manifestaciones de líderes de opinión y de artistas que van a querer defender su libertad de expresión a través del arte entonces los grandes artistas que todavía nos quedan se pueden ver en riesgo esa es una señal y en la cuestión de la moda internacional por ejemplo tenemos usando como ejemplo un referente tenemos a la señora Carolina Herrera y otras grandes que se pueden ver también en amenaza de integridad amigo o de salud es que a lo mejor yo no pongo atención pero a mí no me queda muy claro eso del nuevo orden mundial y nos queda un minuto de programa ¿qué es el nuevo orden mundial? el nuevo orden mundial es la reestructuración de los grupos de poder a nivel mundial que están tratando de implementar un solo sistema una sola moneda un solo gobierno para todo el mundo entonces es lo que estamos viendo por eso las revoluciones y las guerras y posiblemente veamos este riesgo de conflicto bélico que se agudiza para el segundo trimestre del año 2024 ¿seguiremos usando efectivo todavía este año? vamos a empezar ya con países que empiezan a experimentar la cuestión digital y la cuestión de dinero electrónico por ejemplo en Houston en el aeropuerto de Houston no te aceptan un dólar en Disney no te acepta un dólar nada o sea todo es tarjeta de crédito y si no tienes tarjeta de crédito no comes el paso a la digitalización a la transformación forzada el número 8 que también es un infinito hacia donde vamos entonces es un año muy pesado porque nos va a regresar al pasado pero también nos va a forzar y nos va a obligar a un futuro impuesto en eso se resume el 8 nos deja un poco preocupado en este principio de año yo creo que aquí no es el consejo pero nos ponemos a trabajar y echarle ganas lamentable o afortunadamente todas las interpretaciones cada año han sido certeras recuerden que todo esto es para evolucionar eso sí vamos a llegar al final feliz año nuevo amigo gracias gracias igualmente las redes sociales están apareciendo en pantalla oigan que maravilla arrancar el 2024 24 con ustedes compañeros y por supuesto con ustedes a través de imagen televisión nuestra casa feliz año nos vemos mañana optimistas por favor feliz año feliz año